Sí señor, bueno, quiero hablarles a todos ustedes que están ahí del otro lado, que nos siguen todas las noches Ustedes saben que la trasnoche paranormal volvió, que volvimos el año pasado, el 2019 Y estamos en nuestra propia radio, Bebana Radio Somos una radio nativa digital, no hay dial Directamente busca, por ejemplo, en internet www.bebana.com Y ahí nos podés escuchar en vivo de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Argentina www.bebana.com, ahí nos escuchás en vivo Pero también nos podés escuchar en Spotify Toda la temporada 2019 de la trasnoche paranormal está gratis y liberada en Spotify Te podés meter ahora, buscás trasnoche paranormal en Spotify Y tenés toda la temporada del año pasado Los programas en vivo también los podés escuchar en nuestra propia app que es gratuita Bebana Radio Descargate la app desde App Store o Google Play Bebana Radio, con velarga las dos veces la radio del gatito, el logo que tienen atrás mío Bebana Radio, buscanos en App Store o Google Play Descargate la app de lunes a viernes 9 de la noche hora de Argentina Podés escuchar trasnoche paranormal en vivo Pero también los programas los subimos a nuestra plataforma Bebana Radio, también los subimos a Spotify y a YouTube Donde quizás estás viendo ahora este programa, lo vas a escuchar o vas a escuchar la historia central Yo quiero agradecerles a todos los que nos siguen por todas las redes sociales Y quiero pedirles que nos ayuden a seguir al aire Somos una radio totalmente independiente, un proyecto de programa totalmente autogestionado No tenemos subvención privada ni estatal Nos mantenemos solos, por eso es muy importante que te suscribas a Bebana Radio Y nos ayudes a poder seguir al aire, a seguir generando este contenido ¿Cuánto cuesta suscribirse? 150 pesos argentinos por mes 150 pesos argentinos por mes, algo así como un dólar y medio, ¿ok? Un dólar y medio es lo que cuesta la suscripción para los amigos del exterior Por mes Y con esa membresía reciben una clave que les llega al correo electrónico Y con esa clave pueden loguearse en BebanaRadio.com Y escuchar los programas completos de Trasnoche Paranormal en cualquier horario Somos como Netflix pero de la radio Podés descargarte los programas completos en MP3 en alta calidad Para coleccionarlos, para guardarlos, para escucharnos en internet Para guardarlos en un pendrive, en una compo, en un teléfono Y escucharnos cuando quieras, ¿ok? Todo por suscribirse Ya te podés suscribir ahora mismo para apoyarnos Con tarjeta de crédito, tarjeta de débito en efectivo Podés suscribirte a través de Mercado Pago De Rapi Pago, de Pago Fácil locales de Argentina Podés suscribirte con una transferencia bancaria Si vivís en otro país te podés suscribir por Paypal o por Western Union Hacé tu aporte Tu aporte bebanero, tu ayuda bebanera Te voy a dar una idea Podés entrar ahora mismo a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir y suscribirte www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir y suscribirte A Bebanaradio Ahí tenés todas las opciones de suscripción Si no, me envías un mensaje privado en cualquiera de mis redes sociales En Twitter, en arroba Héctor Locutor Mandame un DM, Héctor, quiero suscribirme Si me seguís en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok Mandame un mensaje privado por inbox de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Héctor, quiero suscribirme Si no, enviame un WhatsApp que diga Héctor Quiero suscribirme a Bebana al número 112784073 Repito, 112784073 Quiero suscribirme a Bebana Radio Te voy a dejar un código Atención Los que quieran hacer una recarga bebanera en Argentina Una recarga bebanera Este aplauso es para ustedes Donación o recarga bebanera Del monto que vos quieras ¿Ok? Donación o recarga bebanera del monto que quieras Nos ayuda un montón a poder seguir al aire y a costear todos los gastos operativos que tiene Bebana Radio Donación bebanera Tenés que ir a un rapi pago o a un pago fácil en cualquier horario y le decís un código Quiero ingresar dinero a este código ¿Ok? Podés aportar desde 50 pesos argentinos lo que quieras ¿Bien? Recarga bebanera Vas con este código al rapi pago o al pago fácil El código ya está subido Si vas a mi cuenta, a la cuenta de WhatsApp de Bebana al 112784073 La foto de perfil del WhatsApp de Bebana es el código de recarga bebanero Te lo podés descargar y con ese código en el teléfono vas al rapi pago Pago fácil Le decís al cajero Quiero recargar a este código 50 pesos, 100 pesos o lo que fuere Y ya nos llega a nosotros ¿Bien? Gracias El código es 63742 Agendalo 63742 514 08 Repito El código de recarga bebanero es 6363742 514 08 Agendalo 63742 514 08 Si alguien no llegó a anotarlo Métete en el WhatsApp de Bebana en el 112784 1073 Y ahí tenés la foto de perfil Descargatela Tenés el código de recarga bebanero Guardártelo y con eso vas al rapi pago o pago fácil Y haces tu donación, tu aporte bebanero Si estás mirando esto en Facebook Live o en YouTube Acá abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte y apoyar a Bebana Radio Gracias por eso, aquí abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte y apoyarnos Y si estás en YouTube, suscríbete a mi canal, dale me gusta, toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Este aplauso es para ustedes, gracias de todo corazón Reales, contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal 9 de la noche y 34 minutos Cada vez más temprano, sí, cada vez más temprano Porque hoy llueve y está especial para una nueva Trasnoche Paranormal Hoy en Twitter usamos NumeralSoyFan Paranormal NumeralSoyFanParanormal Ya los invito a reportarse en vivo y en Twitter Hola Pia NumeralSoyFanParanormal Hola Lady Huesos Hola Lucy Gian Hola Miriam Chris Cedron Hola Dana Fleiser NumeralSoyFanParanormal Hola Alejandro Corrado Hola Alina Márquez Hola Charbelita Hola a todos Lucas Riffo Noche Lluviosa desde Berazategui NumeralSoyFanParanormal Si vos querés hablar en vivo Si me querés contar tu historia sobrenatural en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia y envíala al 11 2784073 Vivo dos puntos El título de tu historia al 11 11 2784073 O grabás un audio de Whatsapp 11 2784073 Audios de Whatsapp relatando tus historias O me llamas en vivo Si querés participar escribiendo tu historia Hacelo también al Whatsapp 11 2784073 Si estás escuchándonos en Youtube Suscribite a mi canal Héctor Locutor Mi canal de Youtube Héctor Locutor Héctor Locutor Suscríbanse porque ahí subo los programas y las historias centrales Mi canal de Youtube Héctor Locutor Héctor Locutor Hoy hay historia central estreno Mañana vamos a hablar con Fernando Quiroga Él le escribió El atardecer de las bestias En un minuto comparto con vos un adelanto de esta historia central estreno Que te aseguro que esta noche lluviosa no te va a dejar dormir Pero hay más En vivo desde Quito, Ecuador María José Roballo Nos trae más historias internacionales Quiero también escucharte a vos Quiero que te suscribas a Bebana www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me envías un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Al 11 2784 107 3 Quiero suscribirme al 11 2784 107 3 Bienvenida May Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina May Muchas gracias Vamos a servirnos hoy de un testimonio Que pudimos ver este fin de semana Vos sabés que en PH podemos hablar El programa de Andy Kuznetsoft Esta semana estuvo invitada Analia Franchin La conocemos Analia Franchin por ser muy graciosa Por ser bastante picante Es una mujer de armas tomar, ¿viste? Y sorprendió porque en un momento contó Que cuando ella era pequeña Tenía y había experimentado una especie de pavor De horror Por un dibujito animado Un dibujito animado que tiene como protagonistas A muchas personitas pequeñas En realidad no son personitas Son seres No sabemos de qué origen Pequeños que habitan una aldea Que son aproximadamente unos 100 Pero que nosotros conocemos solamente a 7 de ellos Y estamos hablando De los azules Pequeños y adorables Pero también terroríficos Pitufos Pitufos Los pitufos siempre estuvieron rodeados de leyendas macabras Los que crecimos en los 80 las conocemos Sabemos de ellas Y probablemente muchos De los que estén escuchando en este momento del otro lado Hayan experimentado este terror Que en un ratito nada más Van a escuchar de la boca De Analia Franchin Pero además del testimonio de ella Yo te voy a hablar un poquito De estas leyendas Que tuvieron origen En hechos trágicos con niños En donde siempre estaban presentes Los pitufos O en forma de peluche O en forma de dibujo O en su imaginación ¿No? Y también algunas casualidades Podríamos decir O algunas elucubraciones Sobre la posible relación de los pitufos Con el satanismo Así como lo escuchan Los pitufos están relacionados con el satanismo Su creador ¿Firmó un pacto con el diablo? En un ratito nada más nos metemos de lleno En todo este misterio Que envuelve a los pitufos ¿Seres adorables? ¿O seres terroríficos? Y él es el presidente De la Asociación Argentina de Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Escritor Conferencista Casi astronauta Y hoy en este Super Lunes 29 de Junio En el que usamos numeral Soy fan paranormal Numeral Soy fan paranormal Lo recibimos una vez más a él Para abrir la semana Se va junio Recibimos julio Sigue la cuarentena Pasó ya la mitad del año Entramos ahora en la cuenta regresiva Mamita querida Hasta el final del año Este 2020 que no existió Digamos la verdad Le voy a proponer a él A ver si comparte mi Este Mi proyecto Para las autoridades Del mundo Porque en realidad es para las autoridades del mundo Que se pongan de acuerdo Todos los Este Los poderes ejecutivos del mundo Para llegar a la conclusión De que este año 2020 Fue un año Bonus track Un comodín Y que entonces Yo digo A ver que proponen ustedes Que este 31 de diciembre próximo Cuando sea la medianoche Celebremos un año nuevo Pero no el 2021 Celebremos el 2020 Lo vivamos el año que viene Ninguno cumplió años Todos quedamos con la edad de 2019 Y el 2020 lo vivimos bien el año que viene No sé qué opina Antonio Laceras Yo estaba pensando al respecto Que podíamos decir Bueno Este Este fue La práctica del 2020 Muchachos ¿Eh? Ahora Va en serio Primero de enero que viene El 2020 En serio Pero esto fue la práctica Para ver Si andamos mal Si viene una pandemia Si hay que hacer una cuarentena Así Veamos Ahora que ya vimos todo Muchachos Vamos en serio Dios mío Bueno a ver Hablando Este La verdad que sería un proyecto En el que yo firmaría Pero digo Te pregunto Ya con tu experiencia Y un poco con la información Que tenemos Hay algo como muy cierto Que es esperanzador Es casi seguro Que la vacuna Que repela el coronavirus Llegue antes del fin de año Ya es casi un hecho Las pruebas de laboratorio En otros lugares del mundo Como China En Estados Unidos Están dando bien con animales Digo con las pruebas Que se van haciendo Por lo tanto Es como muy Este Posible Para no decirlo Casi un hecho Que en el lapso De aquí a tres meses Esté la vacuna Y que lleguemos A fin de año Con la vacuna En el mundo Lo que va a significar Volver a una normalidad Y ya no a la nueva normalidad De la que hablamos Sino a una normalidad real Donde con la vacuna Se acabe el riesgo Se acabe el riesgo de este virus Digo La pregunta puntual es Cuando esto ocurra Antonio Podemos empezar a A salir al mundo Distintos nosotros ¿No? Porque me parece que acá El foco hay que ponerlo En la frase esta De la nueva normalidad El mundo va a seguir siendo El mundo va a seguir siendo Igual Los que vamos a ser distintos Somos nosotros ¿No? Bueno Tengo algunos puntos De vista para eso A ver El mundo ya No es el mismo Ya no es el mismo Porque a raíz De que Por la pandemia Las cuarentenas Y todo esto Lo que significa Todo esto La contaminación Ha disminuido Notablemente Así que El mundo No es el mismo Que era Antes De esta Nueva normalidad El aire Está menos viciado Menos contaminados Las aguas También Todo esto Está siendo investigado Sin dudas Que en 3-4 meses Se han producido Cambios En todo el mundo Que de haber Seguido Con la normalidad Anterior No hubieran ocurrido Luego Hay una cantidad De cosas Que también La nueva normalidad Llegó para quedarse Y testificarse Muchísima gente No va a trabajar Más en su oficina Va a trabajar Desde su casa Mucho La telemedicina Se está Ya venía Desde años anteriores En algunas partes Del mundo Pero ahora Se avecina Como un hecho Absolutamente Imprescindible La telemedicina La telemedicina Va a desarrollarse También Otras formas De comunicación Bueno Hay cuestiones Económico-financieras Muy importantes Fijate Yo leía Una encuesta Hecha en Estados Unidos Hace 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 Dos semanas Y allí Y allí Obviamente No en todos No en todos Estados Unidos Sino tomando Las ciudades Más importantes Washington Nueva York Y allí El cuarenta y siete por ciento De los Digo bien Cuarenta y siete por ciento De los encuestados Dicen que están pensando En que el próximo auto Que van a comprar Sea eléctrico Y un diecisiete por ciento Así que suma Cuarenta y siete Más diecisiete Un diecisiete por ciento Está diciendo Que no tiene ninguna duda Que su próximo auto Va a ser eléctrico El próximo auto Va a ser eléctrico Esto Esto explica También La caída Del precio Del petróleo Bueno No No es solo eso Hay otro hecho más Que a raíz De la situación Económica Financiera La pandemia Todo esto El costo De tener Equipos Que den Energía solar A través de energía solar Una energía renovable No contaminante El costo Actual El de ahora En todo Occidente Es un costo Tan bajo Que es El precio Que los especialistas Suponían Que en Dos mil Treinta y Cinco Se iba a alcanzar Claro Ahora Claro Te resulta En este momento Te resulta Más económico Calefaccionar Una casa Con energía Solar Que con gas Que con gas Y electricidad Bueno Esa es la nueva Normalidad Y otras Que podríamos decir Esa nueva Normalidad Esta pandemia Esta cuarentena Nos ha llevado Nos ha llevado Nos ha llevado En todo occidente En todo occidente En oriente Centralizado Pero yo hablo De Europa Contaminando Contaminando Una cantidad De cosas Ahora Yo te preguntaba Sin querer ser Este Pesimista Pero te preguntaba En función de lo que veo También Vos crees que el ser humano En general Tomó conciencia De esto Digo Vos crees que el día de mañana Cuando volvamos a salir a la calle Todos Crees que Que hay una toma de conciencia real Del daño que le hacíamos al planeta Y de los riesgos que teníamos Al no cuidarnos O crees que una vez que El hábito vuelva a ser El de salir a la calle Se vuelve a este A esta conducta destructiva Del ser humano La conducta destructiva Del ser humano Ya la describió Sigmund Freud El padre de la psicología moderna Y del psicoanálisis A comienzos del siglo XX Pero si lees Aristóteles Hace 2500 años Este Bueno No si lees Aristóteles Porque Aristóteles Nada escribió Si no Lo que se dice Lo que se dice Que dijo Claro Claro Este Bueno Ya hablaba De ese aspecto Destructivo Que tenemos los humanos Por eso La respuesta A tu pregunta Yo Tengo la siguiente respuesta La gente que tiene Una evolución De conciencia Una evolución Espiritual Que tiene un criterio De realidad Sobre que Es parte De una naturaleza De una totalidad Entiendo que esa gente Que no es la mayoría Va a producir cambios Porque ha visto La importancia De estar viviendo En un lugar En un hogar Que es la tierra Nuestro hogar Menos contaminado Pero También los seres humanos Más allá de lo destructivo También los seres humanos Tenemos Compulsión A la comodidad Claro Entonces Claro que puedo caminar Todos los días 15 cuadras De 15 de vuelta Esto además Le hace bien a mi cuerpo A mi mente Etcétera Pero es más cómodo Subirme al colectivo O subirme al auto Por supuesto Bueno Eso está en cada uno De nosotros Decía el presidente John Fitzgerald Kennedy La comodidad Es la carcelera De la libertad Una gran verdad La libertad La libertad Que nos lleva A hacer cosas más sanas A ayudarnos a nosotros Y ayudar al otro La libertad Es un lugar incómodo Es un lugar Donde siempre Hay que estar alerta Y atravesando Nuevos horizontes Y haciendo nuevos Descubrimientos Sobre uno mismo Es más cómodo Repetir todo lo mismo Todos los días Pero Viene la parte destructiva Ahí Por supuesto Es Antonio Laceras Estamos en vivo Es noche de lunes Usamos numeral Soy fan paranormal Numeral Soy fan paranormal En un rato Te vas a meter Con un tema polémico Que me imagino Que a todos Les va a llamar la atención Porque vas a hablar De vírgenes que lloran Y cristos que sangran A la luz De la parapsicología ¿No? Efectivamente Efectivamente Hemos elegido Hoy es 29 Hemos elegido Un tema Que tenga que ver Justamente Con lo espiritual Con estas cosas Porque hoy Si no me equivoco San Pedro y San Pablo Ah que bueno Excelente Todo conectado Todo conectado Y será en un minuto Nada más Porque primero Te voy a invitar A dar tus redes Y volveremos En el próximo bloque ¿Qué te parece? Pero me parece muy bien Me parece muy bien A ver Redes Para comunicarse conmigo Twitter Arroba Las Eras Antonio Arroba Las Eras Antonio En Instagram Me encuentran Como A Las Eras Uno A Las Eras Con el número Uno Al final Mi página En Facebook Antonio Las Eras Y mi página web Antonio Las Eras Punto com Ahí estamos Volvemos en un rato Acá me quedo escuchando Se quedan ustedes también Bienvenidos a todos Y bienvenidas Noche de lunes En vivo Hasta la medianoche Numeral Soy fan Paranormal Con historias así No te dormís seguro Tres noches Paranormal Mandanos un audio Por Whatsapp Al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres No dejes de enviar tu audio Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hoy hay Historia Central Estreno Y este es Un adelanto Esta es La historia Real de El atardecer De las bestias En primera Persona 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 Parmenides Zabat Sostiene orgulloso Sus ochenta y dos Años Nació en Almagro Buenos Aires Sus padres Expatriados Atenienses Habían llegado En la primera Oleada migratoria Griega Informal y poco Conocida En estadísticas Antes del año Mil novecientos Veinticuatro Hoy Reside circunstancialmente En Colonia Carolla Córdoba No le molesta Contarnos su historia Su impresionante Experiencia directa Con la licantropía Testigo directo De la presunta Transformación De un hombre El lobo El lobo Los hechos Ocurrieron En algún punto De la primavera De mil novecientos Cincuenta y tres Yo tenía Dieciséis años Y solía acompañar A mi padre En el rastrojero De primera generación Que teníamos Un armatoste Que orgullosamente Usábamos Para los menesteres Camperos El anciano Habla con lenguaje Muy fino Y medido A la usanza Cordobesa Toma mate Y luego de convidarme Lava discretamente La bombilla Con un chorrito De agua caliente Que tira al piso En su casa carollense Eran tiempos De grandes emprendimientos Y nos habíamos mudado Con mi familia Desde Junina Bahía Blanca Allí Mi papá Oficiaba de Matarife En algunos campos Cerca de Aldea Romana Sin embargo La administración De uno cercano A la estación De Calderón Era lo que nos llevaba Diariamente Y luego de hacer compras En Bahía Blanca A buscar el correo En Punta Alta Tomando la ruta A Puerto Militar Clara alusión Al camino viejo A Punta Alta Huella que hoy Ya asfaltada Cruza por detrás Del barrio privado De Pago Chico En el límite distrital De Coronel Rosales Solíamos encontrar Un montón De conscriptos En el camino Continúa el relato Don Zabat Algunos En sus días Francos Generalmente Los fines De semana Agarraban Algún rebusque En White Otros Caminaban A Bahía Para la estación De trenes Como fuere Ese camino Era transitado Y tanto de ida Como de vuelta La caja Del rastrojero Solía albergar A los que Haciendo dedo Nos proponían Que los acercásemos Unos kilómetros De uno O de otro Sentido Don Parménides Refiere puntualmente A una de esas Tantas tardes En la inmensidad En la que Acompañando A su padre Por la ruta Polvolienta Un bache Del camino Hizo Trastabillar El vehículo Definitivamente En los años 50 Las rutas Eran imposibles De transitar Después de una Lluvia copiosa Días antes Habíamos tenido Una semana De grandes Chaparrones Aislados En la zona Lo cierto Es que el camino Estaba intransitable Como ni siquiera Era de ripio Solíamos encajarnos En esa oportunidad Una zanja De casi medio metro Golpeó el chasis Y tuvimos que esperar El auxilio De algún buen Samaritano Era la media tarde De un sábado Y tengo ese recuerdo Porque mi padre Preparaba un oficio Religioso Para el otro día Como no había Iglesias ortodoxas En la zona Solo un adelanto Guachi Solo un adelanto De la historia Central Estreno Esta super noche De lunes Que les pareció Hasta acá Numeral Soy fan paranormal Numeral Soy fan paranormal Guacho Solo un adelanto Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Gente Imaginémonos La historia completa Que cagazo Que cagazo Que cagazo Héctor Que cagazo Guacho Que te pareció Hasta acá Numeral Soy fan paranormal Numeral Soy fan paranormal Adelanto De nuestra super historia Central Estreno Esta noche No se duerme La noche Night Es Noche paranormal Hola Cristian Hola Cristian Te escucho loco Hola Héctor ¿Cómo andas? Bien Bueno Yo compré unos cuadros El año pasado Me gusta un poco el Arche Me estoy yendo a la habitación Así que si me ves que me muevo A ver ¿A dónde estás yendo? Contale a la gente Ah Esta es mi cocina Bueno Estás en la cocina Perdón Estás en tu casa Eso quiero saber Sí Estoy en mi casa Bueno Les muestro un poco Me gusta un poco el arte Entonces me gusta Voy comprando cuadros A ver Para la gente que está Escuchando por la radio Descríbímelo un poco ¿Qué es lo que estamos viendo? Contámelo Para que el que no te está viendo Pueda igual imaginárselo Bueno Me gusta el arte Y soy de comprar cuadros Sí Entonces en el comedor De las cuatro paredes Tengo tres con cuadros Bien ¿De qué motivo son los cuadros? A ver Una de estas paredes es esta ¿Sí? Que tengo dos cuadros Uno es este Sí Y el otro es este Son como paisajes ¿No? Como paisajes campestres ¿No? Sí, porque me gusta el tema De la libertad y eso Entonces eso me transmite Después tengo otro En la otra pared Flores Tengo ese Ajá Tengo una ventana Sí Y acá me había comprado Otro cuadro Este me lo regaló Un querido amigo Que No me lleva Porque acá tenía el cuadro Con el que viene la historia Ok ¿Qué es ese cuadro? ¿Son flores? ¿Qué son? Es un florero Ajá Sí Con una gaseosa y un tarro Bien Pero adelante Tiene pintado otras cosas Bien El tema es que bueno Si vos lo ves personalmente Se ve una cosa Pero si lo ves a través del celular Se ve otra Ajá Y está muy buena Y después en la otra habitación Tengo este cuadro Y este cuadro Bien Esas son las tres paredes Con las que tengo decoradas El año pasado Me compré uno ¿Sí? Voy a prender una vela Porque se me apagan la Se me queman las luces Cada vez que entro ¿Viste? Pero para Porque estos cuadros Tienen alguna historia O sea Van de la mano Con lo que nos querés contar Eh, sí Yo el año pasado Cuando compré el último Que fue este Ajá Lo compré en San Telmo Y me estaba comprando Bueno, una hamburguesa, ¿no? Ajá Mientras esperaba Y se me acercó una señora Y me dijo Nos vemos en casa Ajá Yo la verdad O sea La tenía atrás a la señora No sé si Me estaba hablando a mí O le estaba hablando Alguien más Perdón Nos vemos en casa Te dijo la señora Nos vemos en casa Me dijo Bien Bueno Eh, me compré un cuadro Desde que traje ese cuadro Lo tenía en esa pared Donde está ese cuadro Que no tiene nada que ver Con lo que vengo haciendo yo Eh Y se empezaron a caer Todos los cuadros O sea Se caían los cuadros Se caían cosas Acá en la habitación Eh Entonces me llamó la atención Ajá Eh Bueno El cuadro que compré Con el que empecé A tener líos Perdón Me voy pasando Habitación en habitación Vos estás como agitado ¿No? Mientras nos vas hablando Sí Sí porque Tengo miedo De entrar a esta habitación A ver Eh Entonces me compré un cuadro Y empecé a tener Por ejemplo Mirá Se me abren las puertas Acá No sé si se ve Sí se ve Le cuento a la gente Que nos escucha por Bebana Que efectivamente Todo lo que él está relatando Lo está mostrando Por cámara Nosotros lo podemos ver A través de Google Meet Y estamos viendo Que efectivamente La puerta está entreabierta Sí Estas son las otras puertas Que están al lado Estas puertas Las tapé con un colchón Porque se mueven Sí Se abren Se caen las cosas al piso Y bueno Una señora que Vive cerca de mi casa Me recomendó Que le prenda una vela Que es esta Es un velón No sé Violeta No sé si se ve Sí Tremendo velón Bueno Y con el cuadro Que tengo problemas Es este Que le voy a mostrar ahora No sé si se ve bien ahí Uy Qué cagazo Es una especie de anciana ¿No? Es una anciana Exactamente Yo te voy a pedir algo Pará Pará Te tengo que pedir algo Cristian Porque cuando la gente A ver Está escuchando por la radio No va a poder ver esto Yo necesito que vos Cuando termines esta comunicación Conmigo Me envíes Tenés el Whatsapp de Bebana ¿No? No, no lo tengo Porque no los estaba escuchando Bueno, escúchame Desde que se fueron de la pola Se había perdido Bueno, pará Te tengo que pasar Te pasamos acá por el chat Le pasan el Whatsapp de Bebana A Cristian Te pasamos ahora por el chat El Whatsapp de Bebana Porque quiero ¿Sabes qué? Que mandes un par de fotos De todos los cuadros Para que yo los pueda subir a Twitter Mientras estás vos contando esto Para que la gente pueda ver ¿Te parece? Vale Yo le cuento a la gente Que nos está escuchando por Bebana Que nosotros esto Lo estamos viendo A través de Google Meet Pero no todo el mundo Tiene la posibilidad De estar viéndonos ahora Por eso digo Y ese cuadro de esa anciana ¿Vos sentís que tiene Una especie de maldición? Sí Sí Porque ahora, por ejemplo Lo tengo en el comedor Se cae, se mueve todo Que es ahí donde yo trabajo Yo soy programado Ajá Y se me mueven Y se caen las cosas Se mueven las cortinas Todo Lo pasé a otra habitación Donde tenías dos Cristos Colgados Que se caían también Entonces Bueno Lo pasé a esta habitación Que es la que no uso Donde van a parar Todas las cosas Y bueno Ahora siento ruido acá Que se me abren las puertas Se caen las cosas Pero bueno Es este cuadro Que lo voy a volver a mostrar Porque me da Muchísimo cagazo Dejá mostrando el cuadro Para, para, para Para que voy a grabar un video Bancame Bancame ahí Cristian Esto es en vivo Quiero decirles algo A todos los que están siguiendo esto Yo creo que se viene el programa Por YouTube Que va a ser esto Esto se tiene que ver en tele Lo que estamos haciendo Quiero decirle a la gente Que estamos en Bebana Pero nosotros estamos Con un grupo selecto De amigos En Google Meet Viendo en vivo A cada uno de los que Cuenta sus historias Yo digo Esto hay que hacerlo programa No sé que dice Mike Que también está mirando Esto para mí Es un programa de televisión Ya esto mismo ¿No? En Wiper Yo con ustedes En tiempo real Pero para Para, para, mostrame de nuevo Bancame, eh Voy a grabar un video Mostrame de nuevo el cuadro Cristian Acercate un cachito Decime Porque no lo puedo Sí, para, no, para Bancenme ustedes un segundo Esto es en vivo Tengo que apagar las luces del estudio Esperen, eh Porque si no No lo puedo ver Esperen, eh Denme un segundo ustedes A ver Para, eh Para, para Bueno Ahí está Ese es el cuadro Que tiene una especie de maldición Contame, Cristian Eh, sí, no sé La verdad que yo Desde que lo traje Tengo problemas Porque se Se mueve todo Se caen las cosas Incluso el perro Que se la pasa Mirando para la puerta Y ladrando todo el tiempo Eh, así que Bueno Y todo esto fue en noviembre El año pasado Y ahora, bueno Yo estuve contactando gente Para ver Porque el cuadro No lo quiero perder Porque la verdad que Me gusta Y bueno Me salió una plata Eh Así que bueno Estoy viendo Escuchame, te dicen Regalalo en iglesia No lo regalarías Ni en pedo, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Sí Bueno, entonces Pará Pará Yo te voy a proponer algo Eh Agendate el WhatsApp de Bebana Y escribime por favor Cuando termine esta comunicación Mandame tus datos Que quiero hablar con vos Porque se me ocurrió una idea Pero no la quiero decir al aire Te la quiero decir a vos Nada más Si te animás, Cristian Dale ¿Te parece? Bueno Eh, anotate el WhatsApp ¿Tenés ahí para anotar? O ahora lo podés copiar del chat Eh No, no Pero ahora después Le hago una captura Pantalla al teléfono Sí Bueno Eh Así Anotatelo Es el 11 27 84 107 3 Igual acá todos los amigos Te lo han escrito Bueno ¿Qué pasó? Me quiere la mierda La concha de la lora La concha de la lora Bueno, escúchame Cristian Escribime porque tengo una idea Para hacer algo con vos Y creo que Que les va a gustar a todos Te mando un abrazo Cristian Gracias, loco Un abrazo Chao Un abrazo Tras noche paranormal Son historias Verdaderas En vivo Que se relatan En primera persona Adrián, ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bien Bueno, te escucho Escuchamos todos tu historia Bueno, esto sucedió hace mucho tiempo Tendría 8 años Yo estaba viviendo en Santiago del Estero Era una madrugada Cerca No sabría exacto la hora Pero mi mamá justo en ese momento estaba embarazada Y sentimos un ruido en la puerta Imagínense que las casas en ese momento en el campo son muy humildes Y sentimos como que la puerta se abría Y mi papá prendió la lámpara Y vemos que algo se arrastraba por el piso Que el piso era de tierra Cuando enfoca un poco El sol de noche se empieza Como a poner con más luz Vemos que Era una víbora gigante Que en ese momento eran las pitones Estaba entrando por la puerta El único pequeño de la casa era yo Entonces mi mamá me hace saltar de una cama a otra Y me hace salir por la ventana A pedir ayuda a mi abuelo Que estaría a 200 metros Yo salgo corriendo Desesperado Descalzo En medio de la oscuridad Y para ir a la casa de mi abuelo Yo tenía que cruzar unos alambrados Y a la vez Hacia un costado tenía la entrada Que teníamos para la casa Y en ese momento Siento como que Algo me estaba observando Y la fuerza me llevó a mirar hacia un costado Hacia la derecha Y veo como que en el camino Había una sombra muy negra Con unos ojos como inyectados en fuego Y de golpe por razo Como que largó como un vapor De la boca O lo que no sé qué cosa Hice un ruido rarísimo Y yo no sé en qué momento hice Para saltar el alambrado Llegar a la casa de mi abuelo gritando Y con poco aire Le dije Abuelo necesito Por favor que vengas a mi casa Porque hay una víbora Que está por entrar a mi casa La cosa es que cuando vuelvo Le digo Abuelo No quiero mirar Porque me pegué un susto bárbaro Pero hacia el camino Vas a ver algo que está mirando Y cuando mi abuelo vuelve Y me dice No, quedate tranquilo No hay nada Nos acercamos Y llegamos a la casa Y terminó matando a la víbora Por la única forma Porque no tenía otra Con una horquilla Y la sacamos Pasó la noche Imagínense que yo No pudimos descansar Nadie en la familia Al otro día Mi abuelo dice Yo maté la víbora La dejé a un costado del árbol Al otro día La víbora no estaba Por más que estaba muerta Mi abuelo había jurado El recontrajurado Y hasta hoy Que sigue con vida Esa víbora nunca apareció Y sobre Esa Sombra O esa En el camino Que yo vi como Algo Siempre estuvo rondando No solamente a mí Sino En ese pueblo En Santiago del Estero Donde Se acercaban Cuando Iban a tener familia Las gentes En este caso Mi mamá Al poco tiempo A los dos meses Nació mi hermana Y Y desapareció Desapareció Pero yo siempre hoy Con la edad que tengo Sigo recordando Por qué había aparecido eso En ese momento Tan difícil Y nunca le encontré Una explicación Y siempre En algún momento Cuesta Y se hace difícil Quizás Andar de noche Más en lugares No sé Del campo Soy recurrente De ir al campo No sé si Es bueno Pero No me animo a andar solo Porque siempre estoy Sintiendo Como que Alguien te está mirando O alguien me está mirando Y esa sombra Y esa sombra Que siempre Uno tiene Cerrar los ojos Y automáticamente Se viene esa imagen Gracias Adrián Por contarles la historia Che Un abrazo Un abrazo Chau chau Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y May Martorell Bebana Radio Punto com Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Historias en vivo Hola Anto Buenas noches Te escucho Escuchamos tu historia Hola Héctor Buenas noches Bueno Historia También Desde mi chica Tengo Una conexión Con Los muertos En mi caso Siempre Un sueño Con Me piden ayuda Me Me dicen De gente Que bueno Ha sufrido Quizás Asesinatos O que están Disaparecidas Me aparecen En sueños Y es como Que me piden ayuda Lo malo es Que no sé manejar Porque no me dan Mayores datos Solo se conectan Con vos A través de sueños A través A través de sueños Como los ves Los ves Deteriorados Los ves Digamos Monstruosos O los ves Como personas Normales Ellos están bien Ellos se muestran bien Pero me dicen Yo estoy acá Buscame Es como Es como Que me muestran Un lugar Pero yo no sé Donde Queda este lugar O sea Me muestran Uno Que me Chocó mucho En particular Fue una vez Que yo estaba Como en un Escampado En un Yuyala Y una laguna Y era un chico De aproximadamente Unos 25 años Más o menos No más de eso Y me decía Por favor Buscame acá Mis huesos Están acá abajo Uy Dios Debajo del agua De esta laguna De esta laguna Mis huesos Están ahí Y me dice Por favor Ayúdame Yo estoy acá Y muchas veces Mis sueños Siempre Se relacionan Con los muertos El cementerio La gente Que me dice Yo estoy acá Ayudame Siempre es como Quieren que los ayuden Ayúden Y yo no No tengo Una manera Porque no tengo Más tiempo Y no tengo Más datos Me pasa lo mismo Con las fotos De cuando yo veo Gente desaparecida Depende del día Y la sensibilidad Que yo tenga Ese día Puedo ver en las fotos Qué le pasó a la persona Me transmite Quizás Alduxia Depende de lo que le haya pasado Dolor Y le he pasado Muchas veces En últimas veces Que he hecho fotos De decir No Esta chica Le pasó tal cosa O Anteriormente En un caso De una mamá Y su hija Etcétera No da el nombre Que Cuando yo veo La foto De que ella estaba Desaparecida Yo dije No están desaparecidas Ellas están en el fondo De su casa Ambas Estuvieron una muerte Súper trágica Y están enterradas En el patio Unos días después Sale en la tele Que fue así Que O sea Les pasó eso Y bueno Tengo esa conexión Siempre con el Con el más allá Nunca puedo descubrir Por qué Es un don Que me dijeron Que tengo que desarrollar Pero la verdad Que nunca encuentro La persona correcta Para hacerlo Y es un poco Triste Porque Sabes mucho O sea Tenés información Pero como Que tratan Como de loca Decir Ay no Pero Es un poco Es un poco predecible Que cuando la gente Desaparezca Muera No No Claro Nunca está muerta Siempre quizás Están en otro lado Y no Siempre tiene que estar muerta Y la conexión La tuve siempre Desde muy chica Y hasta hoy De grande Me siguen pasando Estas cosas Y la noche anterior Tuve un sueño En el que Yo le decía A un chico Un sueño corto Y le decía Usa tu poder Usa lo que Tenés Usa tu poder Le decías vos Usa tu poder Yo le decía Usa tu poder Usa lo que tenés Dentro tuyo Y así Y se jugó Pero tengo esa conexión Con el Con el Con el bajo astral Y por eso Siempre yo Trato de cuidarme Con medallitas De San Benito San Miguel Alcangel Y todo eso Porque todas Estas energías Se le quedan mucho Estas son la muerte Me han pasado Muchas cosas Con todas Esas cosas Negativas En que se siempre Trato de tener Siempre Protecciones En mi casa Para que Hacen un afecto A mi familia Aparte que yo Tengo una bebé Muy chiquita Y los bebés Absorben mucho Lo que son Lo que son Las malas Terejías Justamente acá Tengo un salvador Si tenés Y siempre lo utilizo Para Justamente Para hacer La limpieza Energética De la casa Siempre Gracias Santo Por contar Por contar tu Testimonio Con esta gente Gracias Un beso Un abrazo Chau chau De lunes a viernes De nueve a doce De la noche De nueve a doce De la noche La noche night Héctor querido May La tira de Morón La noche night Gracias por la gran compañía Siempre Hola Buenas noches El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El espón Paranormal Por Bebana Radio Bebana Mandanos un audio Por Whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Buenas noches Héctor May No, en realidad Black Sabbath Es el bajista Antes de tocar Black Sabbath Antes de tocar En el pre-Black Sabbath Gieser Butler Practicaba Magia en el Andaba medido En el ocultismo Y se le apareció Un asombro Un demonio Y por eso Las canciones N y B Y Black Sabbath Que hablan De la consecuencia De hacer esas prácticas Y también Está la leyenda De que Black Sabbath Se negó a tocar Para una secta satánica En una ceremonia Y esa secta Le echó una maldición Por eso Que cargan las cruces Y que O si tuvo un accidente Porque se sacó La cruz Que el baterista Bill Ward Hizo un ACV Porque se sacó La cruz Y que Dios se agarró cáncer Porque se sacó La cruz Y todo lo que tocaron En Black Sabbath Pasaron por Black Sabbath Tienen esa cruz Hasta el cantante De Edith Parper Y los sexys Edith Parper Glenn Hughes Y Ian Gillan Usan esa cruz Porque tocaron En Black Sabbath Dicen que Dios Se agarró de cáncer También por sacarse La cruz Dos bandas Que es una banda Que es una banda así Estaba escuchando Estaba escuchando La repe De las historias centrales Que pasan Después De las tres De la mañana Y estaba Andando Estabas Estabas Hablando De la De la historia De la casa Enfrente De Olimpo Si no me equivoco Pasaron unos minutos Que habías comenzado A hablar de la historia Y Y se cortó Por unos dos o tres segundos Y una voz De hombre Dijo algo En esos dos o tres segundos Que no lo pude distinguir Porque fue como un susurro No sé si eso ya estaba En la grabación O O pasó aparte Pero bueno Estaría bueno Si se pudo revisar No Yo no pude distinguir Que es lo que decía Pero A mi me pareció Que no era parte De la De la grabación De la historia Un abrazo Chicos Gracias Por Por todas Estas noches lindas Que nos hacen pasar Lo que nos gusta Lo paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor Que tal Buenas noches Te habla Brian de Córdoba Mi consulta era Porque tuve un sueño Muy extraño Yo iba caminando Por la calle Al lado de una persona De una mujer No la distinguía No la miré a la cara Ni en el sueño Iba fumando Ella Yo solo le miraba A la mano Y cuando iba fumando En vez de la ceniza Ser blanca Como es Generalmente El cigarrillo Era amarilla Quería O sea El cigarrillo Que ella fumaba La mujer esta Era La ceniza Era en color amarilla Quería saber Qué significaba El sueño Muchas gracias Siempre escuchamos Tu radio Salud De Córdoba Esta noche No se duerme Hoy La noche night Es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y Maymer Durek Noche paranormal En los años 80 Probablemente muchos De los que estén Escuchando Recordarán Un gran dibujito Animado Que marcó Nuestras infancias Para bien O para mal Estamos hablando De unos seres Pequeños Azules Que vivían En una aldea Y que cada uno Tenía Una particularidad Sí Los pitufos Este fenómeno Que ha Llegado A las casas De todos los niños Y niñas Del mundo Y que ha generado Además Un mercado Multimillonario Alrededor de ellos Porque estamos hablando De Venta de merchandising De remeras De peluches De pantuflas De pijamas De gorros De disfraces Todo alrededor De estos seres Pequeños Y azules Bastante extraños Para los que mirábamos Estos dibujitos Pero claro ¿Quién se pregunta Qué es Una fantasía Dentro de un dibujito Animado ¿No? Pero lo cierto Esto es que a medida Que los pitufos Iban cobrando éxito Iban cobrando Cada vez más notoriedad E iban ganando fama Empezaron a surgir Algunas anécdotas Oscuras Alrededor de estos seres Hay algunas leyendas Hay algunas leyendas También Que hablarían De los posibles Significados De los pitufos E historias También Que incluían A niños pequeños En situaciones Que nunca Se tendrían que haber Encontrado Hablamos de escenas Del crimen Hablamos de asesinatos De sangre De rituales satánicos Y hablamos De comportamientos Extraños De algunos peluches De los pitufos También Hablamos de esto Porque Este sábado En PH Podemos hablar El programa De Andy Kuznesoft Estuvo de invitada Analia Franchin Y entre las risas De sus invitados De los demás invitados Analia contaba Como Ella de chica Había tenido Un gran trauma Con este dibujito Animado Y que No lo había podido Superar Y es el día de hoy Que ella no le deja A su propio hijo Ver a los pitufos En un ratito Vamos a escuchar El testimonio De Analia Franchin Pero yo les quiero contar Que hay Muchas leyendas Que rodean A estos Pequeños Seres Azules Una de ellas Dice Que una niña Estaba jugando Con su pitufo De peluche Un pitufo Bastante grande Y en eso Y probablemente Se acordaran De esta leyenda Porque yo me acuerdo El pitufo Le da una cachetada Claro La nena va corriendo Acusa al pitufo Con su mamá En toda su inocencia Le dice Mamá El pitufo Me acaba de dar Una cachetada Claro La madre Obviamente Que no le cree Pero de repente La niña Aparece muerta Y el pitufo Lleno De sangre Después de Esta Anécdota Y de muchas otras más De Peluches De pitufos Atacando a niños O de Pitufos Visitando La habitación De los niños Por las noches Se realizaron Quemas masivas De juguetes De los pitufos Se realizaron Charlas En las iglesias Y la venta De los pitufos Del merchandising De los pitufos Y También El rating De la emisión De sus capítulos Comenzó a bajar Nadie creía en realidad Esta historia Pero por las dudas Nadie quería tener Un peluche De los pitufos Es como si De repente Todos Quisieran tener Un muñeco Chucky En su casa ¿No? Y ante una leyenda O ante un Che Chicos Miren que lo de la película Es verdad Obviamente Todo el mundo Se va a deshacer De ese juguete Y hay varias Interpretaciones Respecto De los personajes Y de los lugares Y de como se Relacionaban Entre ellos Algunos dicen Que papá pitufo Que estaba vestido De rojo Podría llegar A ser el diablo Otros hablaban De cómo es posible Que haya una sola Pitufina Para 99 pitufos Veían algo perverso ¿No? En esa observación Otros decían Que Gargamel Era un cura Por cómo iba vestido Una sotana negra La casa de Gargamel Parecía una iglesia En ruinas también Y el tipo Al que Gargamel Le rinde tributo Llamado Baltazar Es un señor Que vive en un castillo A quien Gargamel Le besa el anillo Y está vestido De violeta Cualquier similitud Con un obispo Es pura casualidad Otros dicen Que los pitufos Representarían Los siete pecados Capitales Está el gruñón Que sería la ira El pitufo goloso Que sería la gula El perezoso Y por ejemplo El pitufo filósofo Sería la soberbia Y noten Que la filosofía Siempre resulta Bastante Inbancable Y tonta Para aquellos Que no No tienen Demasiadas ganas De comprenderla Le pegan Le pegan Una patada Y lo sacan De la aldea Son todos Igual físicamente Los pitufos Este también Es un detalle Llamativo La pitufina Fue creada Por Gargamel Cuando estaba Con él Era fea Y mala Papá pitufo La cambió En hermosa Y buena El gato De Gargamel Es Asrael Asrael Sí El ángel Vengador Dicen Que los dibujos En sí No están buenos Que no tienen Ningún mérito Artístico Que el dibujante En realidad Hizo un pacto Con el diablo Y es por eso Que tuvo Tanto éxito Dicen que le vendió El alma Para poder Triunfar Económicamente Dicen que Antes de los pitufos Nadie conocía Al autor Que salió De la nada Y que después De los pitufos Nunca más Pudo producir Nada Que alcanzara El mismo éxito Una monja Carmelita Del convento De Belgrano Tenía un hermano Que era representante Para los pitufos En Argentina Y cuando se enteró Le dijo Que le trajera Todo lo que tenía De los pitufos La monja Los tiró Tiró todo Tiró las fotos Los muñecos Al fuego Pero estos No se derretían Ni se incendiaban Tuvo que Tirar una medallita De la Virgen Milagrosa Y recién ahí Todo se prendió Fuego Y se derritieron Los muñecos Otra leyenda Que tiene como protagonistas A los pitufos También Vamos a meternos Un poquito más En las historias En En Desmenuzar Un poco Los significados Dentro De estos Dibujitos ¿No? Porque una de las versiones Sobre la verdadera historia De los pitufos Habla Sobre la relación De Estas Curiosas Y pequeñas figuras azules Con El comunismo Por ejemplo Pero la versión Que más dio que hablar Es que directamente Están relacionados Con el satanismo Es un rumor fuerte Que comenzó Hace algunas décadas Y era el tema Entre los niños ¿No? Los pitufos son el diablo Directamente Y por si esto fuera poco Las cosas Y este miedo Aumentaba Cada vez Que se sumaba Una historia Como La de la niña Que les conté hace rato Nunca se comprobó Quien asesinó A esa niña A la niña De la leyenda Pero desde ese momento Se cree Que el responsable Fue el pitufo Y la cadena Que en aquel entonces Transmitía la caricatura Jamás dio declaraciones Sobre este tema Y los pitufos Continuaron al aire Con normalidad Después de este caso Muchos otros rumores Salieron a la luz El más conocido Fue El de un niño Que jugaba con su pitufo En su pieza Y de pronto Empezó a gritar Que el muñeco Estaba hablando solo Pero la madre Que planchaba En el cuarto De al lado No le dio Demasiada importancia A los gritos De su hijo Hasta que Un sonido escalofriante De vidrios rotos Hizo que la madre Corriera al cuarto Para encontrar así A su pequeño Decapitado Días después La mamá del niño Fue encontrada Responsable Por asesinar A su propio hijo ¿Es verdad o es mentira? Bueno Nunca lo vamos a saber Pero podemos sí Establecer algunas coincidencias Entre los pitufos Y el satanismo Papá pitufo Como te decía Representaría al diablo Además Es el único Que tiene vestimenta roja Y se dice también Que en su sillón famoso A veces Se logra distinguir Un pentagrama Y aunque en la aldea Había aproximadamente Cien pitufos Nosotros siempre veíamos A los siete principales Que estaban Representando Irónicamente A los siete pecados capitales El goloso Era la avaricia El cocinero Era la gula El pitufo Gruñón La ira El pitufo Vanidoso La vanidad El pitufo Podormilón La pereza El pitufo Filósofo La envidia Precisamente De papá pitufo Pitufina Representaba La lujuria Y además Pitufina Está relacionada Con un relato bíblico El cual habla De la existencia De una mujer Antes de Eva A quien hemos mencionado Muchas veces En la trasnoche paranormal Llamada Lilith La verdadera esposa Del diablo Pero después Tomó un rumbo oscuro Y se fue a donde Habitan los demonios Después de Lilith Fue creada Eva Una mujer buena Y la casualidad Es que en la caricatura Pitufina Fue creada por Gargamel Como ya te conté Y en un principio Era mala Pero después Cuando se muda A la aldea De los pitufos Papá pitufo La convierte En buena Casualidad Gargamel Que parecía El villano De la caricatura Ese que Los perseguía A los pitufos Queriendo casarlos Al lado de su gato Sin embargo La leyenda cuenta Que es una especie De sacerdote Que siempre lleva Puesta una vestimenta Característica Religiosa Una sotana Una sotana negra Podríamos decir Bastante Franciscana ¿No? Porque tiene Parece una Una vestimenta Pobre Como Con arreglos Nada lujoso Y que además Vivía En lo que parecía Una iglesia En ruinas Abandonada Y casualmente Siempre estaba Tratando de perseguir Y atrapar A estos Demonios Sin Obtener Resultados Baltasar Este hombre Padrino De Gargamel Un hombre Gigante Grandote Que viste Ropas moradas Y vive En un castillo Lleno de joyas Sin duda alguna Podría decirse Que es un obispo Todas estas Observaciones Pueden ser Meras coincidencias Pueden ser Meras especulaciones Lo cierto Es que son Demasiadas Las coincidencias Y hasta el día De hoy Los pitufos Siguen Causando risas Y diversión A los pequeños Y a los adultos Pero también Nos siguen Generando Escalofríos A todos aquellos Que vivimos En los 80 Y que escuchamos Estas historias Estas leyendas Que nos tenían A nosotros Como principales Víctimas Y protagonistas Y que por ejemplo Analia Franchín No pudo olvidar Jamás Les Los invito A que Cerremos esta columna Escuchando las palabras De Analia Franchín Contando El miedo Y el horror Que le daban a ella Los pitufos Cuando era pequeña Chicos yo lo pasé Los pitufos No son reales Eso es lo que vos crees Pará El pitufo gruñón El pitufo Eso Esos Esos Yo tendría 12 años Y empecé A sentir Que me venían Los pitufos A la noche No Pero pará Pará Pero te lo juro Andy Te lo juro Pero pará Veo que me hablas En serio Hoy tengo 47 Y sigo pensando No me retracto ni un poco De lo que pensé En esa época Fueron varias veces Muchas veces No fue un escándalo familiar Pero el tema tratado En terapia Era Todo Escuchen Empezaron a salir noticias En todos lados En Rosario Decían que Viste Mirá Ah no si había Ah pará El pitufo enrique Es pitufo enrique Había que en un momento Chicos no No hombre man Por la duda Si a esta altura No levantaron En un momento Pastor llévame la charla Que me estoy perdido En un momento Vos en realidad tenés No me acuerdo Me acuerdo de Crónica La cobertura de Crónica En un momento hubo Como una maldición pitufo Claro Dando vuelta Como chupacabra Claro Como tipo Mis mitos Decían Que venían de una secta De Brasil Donde lo fabricaban Los muñecos Si Y por ejemplo Que en Rosario Decían que De la cortina Del cuarto de un niño Habían bajado los pitufos Y el chico había aparecido Por ejemplo Orcado y la cortina blanca O que un chico Se había puesto Una remera De los pitufos Se había muerto Asfixiado Bueno de ahí viene Lo que yo te decía Es como una suerte De maldición Adjudicada Algo que no Que no debe ser real Es quizás Es un mito No 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 Chicos Yo les juro por Dios Yo les juro por Dios Yo sentía A la noche Que me caminaban ¿Y qué te hacían? ¿Pero cuál de ellos? ¿Por dónde te caminaban? Se sentaban en la cama Para vos estás boludeando ¿Cuál de ellos? ¿Vos lo estás boludeando? Si me estás boludeando Si la estás boludeando Tamaño aproximado Dimos vuelta a la casa Porque yo dije Acá hay un pitufo Acá hay un pitufo Dimos vuelta a la casa No había ningún pitufo No 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 La cosa se empezó a complicar Yo ya no podía dormir de noche Entonces pusimos Las camas Dimos vuelta a todos los muebles Es un drama lo que me estás contando Claro que fue un drama Pusimos todo No le dejo ver a mi hijo Los pitufos Pusimos Una cama así Pegada a la pared La otra cama de mi hermana acá Y la otra cama de mi hermana acá Entonces yo sentía Que me venían de arriba Entonces tuvimos que hacer Como un toldo Hasta que mi mamá dijo Bueno basta Pero era un tema con vos Era un tema con vos O el resto de la familia Chicos de a uno A ver Cava Con vos ¿Quiénes compartían esa habitación? Bueno ahora estábamos todos en la habitación Estábamos todos Y nadie los percibía No nadie Los pitufos no se metían con ellos Era solo con vos Solo conmigo Buena pregunta Jujuy ¿Era un solo pitufo? No lo sé si era un o dos Porque son varios Generalmente está todos juntos En la aldea En la aldea Sí bueno claro La aldea El pitufo buscón Pero Ustedes me parece Me están tomando para No 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 Yo estoy tratando de entender Es difícil de entenderlo Pero yo te estoy siguiendo Por un lado mi cerebro Hay una parte que es difícil Pero yo Fuimos a la iglesia La Candelaria La que está en Bahía Blanca Y Avellaneda A buscar al cura Claro El cura para hacer Y también fuimos a la vuelta A la iglesia evangélica Que estaba a la vuelta A la calle Mercedes Por las dudas Había un templo Pasaban por ahí también Vengan todos Bueno Ah pará Y trajimos a la chica Que tocaba el timbre Que eran los testigos de Jehová Trajimos todo Y a un rabino ¿no? Porque como sabías que era Porque no conocía a ninguno Bueno empezamos a limpiar todo Tú 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 No hubo manera Hasta que mi mamá un día Se hinchó Porque ya era Hinchó la bola Sí no chicos De verdad no se podía vivir Yo lloraba todo el tiempo Duró mucho tiempo Vaciamos Y como un mes Vaciaron todos los placards Hasta que encontraron Un pañuelo Lleno de pitufos Y ahí los prendimos fuego En el patio de mi casa Y nunca más Nunca más Lo sentí ¿Pero qué tenía que ver el pañuelo? ¿Cómo un pañuelo ya? Para, para, para Un pañuelo de preso Preso con pitufo Claro Preso con pitufo Pero para Lo del pañuelo Te voy a hacer una pregunta concreta Como periodista Yo estudié periodismo Como Facundo Para mí salían del pañuelo. Eso te iba a decir. Porque vos decís, quemaste el pañuelo. Salían del pañuelo y te iban a ver. Vivían en el pañuelo. Exactamente. Quemaste el pañuelo y se acabaron los pitufos. ¿Eras una niña o una adulta ya? 12 años. Ah, era niña. Se quemó. Bueno. Ah, brinco, ofertas, todo. Ahí está. Se lo toman en juego de algunos, pero no es la única que vivió una experiencia así, ¿eh? Yo te digo una cosa. Este es el claro ejemplo de por qué mucha gente elige la trasnoche paranormal para contar sus historias. Porque acá nadie se les ríe. Porque es un lugar donde la historia de cada uno es respetada y es respetado el sentimiento de quien lo cuenta. Está bien, estamos hablando de un programa de entretenimiento, nosotros nos dedicamos a esto. Pero ella estaba contando algo que para ella había sido muy traumático. Sí, claro. Y tenía sentido la historia cuando dice al final, bueno, encontramos un pañuelo lleno de pitufos, lo quemamos y desapareció la sensación. Cerraba todo. Lo que pasa es que como no le venían prestando atención, porque estaban más interesados en hacerle un chiste que en otra cosa, se perdió el hilo un poco de la historia. Pero la historia que contó Analia Franchín coincide con todas las otras leyendas que nosotros veníamos contando de otros niños, de adultos también, obviamente. Creo yo que estas historias hay que tomárselas en serio, que hace falta un espacio que es el que nosotros tenemos acá para contar estas historias, para tomarlas en serio y para tenerlas en cuenta. ¿Por qué no? Ella lo vivió de esa manera y se suma a la lista de niños, de adolescentes que han vivido experiencias traumáticas con los pitufos. Nunca sabremos si es una leyenda, si es sugestión, pero bueno, que pasó, pasó. Es como dicen, ¿no? Que las hay, las hay. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorelli. Noche paranormal. Son historias completamente reales. Si estamos en vivo y usamos numeral, soy fan paranormal. Numeral, soy fan paranormal. Ahí estamos en vivo y ahí podés decir presente, en qué lugar, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Decí, aquí estoy, escuchando el programa. Si tu historia crees que puede salir al aire, que vale la pena contarla en un audio. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Ella está en Quito, en Ecuador. Y como todos los lunes y miércoles, se suma la trasnoche con sus historias. En Twitter, arroba Josefa Roballo. En Instagram, arroba Dama Oscuridad. María José Roballo en vivo. Hola, Majo. Buenas noches. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, che. En Ecuador también se hablaba de la maldición de los pitufos. Sabes que no, nunca escuché esa maldición, la verdad. Acá era una serie muy, muy vista, pero que tenga algo de maldición, la verdad que jamás lo escuché. Ah, mira vos. Bueno, pero sí conocían a los pitufos. Sí, claro, claro. Excelente. Excelente. Bueno, contame si subiste algo a las redes, si hay algún material para ver. Sí, acabo de subir hace unos minutos un material excelente y quiero decir que este sí está comprobado que es real. Es un avistamiento ovni, pero impresionante, muy cerca, cerca, cerca y se ve totalmente claro el objeto. Debo decir que es un avistamiento que se vio esta semana, que pasó en Panamá y que está comprobado que no es truco, no es ficción, no es montaje, está 100% comprobado y subido como algo real y realmente es un video impresionante. Así que no se lo pueden perder, está subido en el Instagram de Dama Oscuridad. Señoras y señores, estamos en vivo y ahí pueden chequearlo, arroba Dama Oscuridad, Instagram, arroba Dama Oscuridad. Quiero preguntarte, como siempre, sobre el origen de la historia que hoy nos vas a relatar, Majo. ¿Cómo llegó a vos? Sí, el fin de semana estuve conversando, bueno, con unos amigos que no había visto hace algún tiempo y uno de ellos me contó esta historia impresionante en el tiempo en el que él estuvo trabajando con algunos niños. Trabajaba con campamentos con algunos niños y una vez vivió esta experiencia que yo le puse como título Hay uno más. Hay uno más. Bien. Y la vas a relatar en primera persona. Sí, claro. Esto también sí les comento que es una historia contada en primera persona y 100% real que le pasó a mi amigo. Señoras y señores, suban el volumen. Es María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Esta historia empieza unos años antes cuando mi amigo de nombre Javier, como les contaba, trabajaba en campamentos con niños. Usualmente en estos campamentos se dividen en dos partes. Uno que es una colonia donde los niños van y vienen todos los días, pero al final se hace un campamento donde van un grupo más reducido donde los niños se quedan a dormir. Y de hecho, este campamento se había hecho cerca de la ciudad de Quito, en un lugar que se llama Betania. Es como una especie de casa donde viven monjas y que tienen lugares para hospedarse, para hacer retiros espirituales. Entonces, lo normal en estos lugares es que haya cuartos muy grandes con camas literas. Literas son esas camas que son de dos pisos unidas, se llaman acá literas. Sí, las conocemos. Entonces, los cuartos, de hecho yo, sí, de hecho yo estuve una vez en ese lugar y puedo dar fe que son cuartos grandes donde por lo menos entran alrededor de unas 20 a 25 literas y ahí se acostaban todos los niños. Bueno, lo que él comenta es que era apenas la segunda noche, la segunda noche que se quedaban a dormir y era lo usual que siempre la persona que cuidaba o guiaba a los niños se duerma de última. Y recuerda él haber entrado al cuarto y darse cuenta que al fondo del cuarto con la luz apagada había como un niño que todavía estaba despierto y vestido con una pijama de color blanco. Entonces, él le llamó y el niño vino como atravesando, como pasando de cama en cama, lo cual era completamente normal porque quien ha trabajado con niños sabe que son traviesos y les gusta venir saltando las cosas. Se acercó y le preguntó que por qué no estaba dormido y él le dijo que no podía dormir pero que estaba contento de estar ahí, que le gustaba mucho estar con otros niños y que él se divierte jugando. Entonces, Javier conversó un rato con él, cuenta que alrededor de unos 10 minutos de una conversación completamente normal, cuando después le pidió que por favor se vaya a dormir porque ya era tarde, tarde quiero decir que ya era aproximadamente la una de la mañana y se despidió el niño y se fue nuevamente entre las camas hasta el fondo de la habitación. Al día siguiente, él contó a sus compañeros que había estado muy contento y conversando, contó esta anécdota de este niño que le parecía muy simpático y de hecho tenía grabado el nombre del niño. El niño se llamaba Arturo y quiso verlo para ver cómo había dormido y fue preguntando en todas las patrullas, en todo el campamento, si Arturo estaba ahí y resulta que nadie conocía a Arturo. Él lo describió, era un niño como de unos 8 años, con pelo oscuro, muy alegre, con una pijama blanca y Arturo no existía. Entonces se acercó a preguntar a las monjas del lugar que se conocían al niño y ellas solamente le supieron decir que es un niño que siempre aparece cuando hay campamentos porque se siente feliz de jugar con todos los otros niños que llegan. Así que esa fue la historia impresionante de Arturo, un niño que sigue atrapado en esta tierra y que todavía espera seguir jugando con los demás. La verdad, esas historias que tienen la parte paranormal y la parte emocionante también. María José Roballo en vivo. Comentarios en Twitter, numeral Soy Fan Paranormal. Ahí te leemos en vivo. Twitter abierto, numeral Soy Fan Paranormal. Numeral Soy Fan Paranormal. Y arroba Josefa Roballo Twitter, arroba Dama Oscuridad Instagram. Majo, como siempre, excelente y nos escuchamos el miércoles. Sí, nos escuchamos el miércoles, un abrazo para todos y no se pierdan de ver el impresionante video que les comenté en Dama Oscuridad. Beso grande. Beso, que estén bien. Chao, chao. María José Roballo en vivo en esta super noche de lunes, 29 de junio. Bueno, estamos completamente en vivo haciendo este programa que es La Trasnoche Paranormal. Héctor Rossi, May Martorelli, La Noche Night. Hola Alan, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. Bueno, te escucho, loco. No sé si es una historia para paranormal, pero sí es algo que me pasó con sueños, más o menos. Bueno, básicamente me pasó que había soñado, creo que en septiembre, octubre, que estaba peleando con mi ex. Estábamos discutiendo, discutíamos, discutíamos, y en ese tiempo creo que en los noticieros siempre había esos casos de femicidio que quemaban a la gente y todo eso. Yo me había quedado más o menos con ese trauma, siempre más o menos. Bueno, en ese momento, me acuerdo en el sueño, yo la había quemado a mi ex. Ella se caía en el piso, quedaba completamente quemada, y bueno, yo le decía, te vas a quedar ahí, qué sé yo, y me dormí. Mira el sueño. Apagué las luces, cuando yo me acosté de perfil, ella se había levantado y me empezaba a desgarrar el estómago. Todo forma parte de un sueño, le quiero contar a la gente para que no te es posible, ¿no? Todo esto está dentro de un sueño, ¿entonces? Claro, claro, sí. Bueno, lo que pasó después es que me había agarrado un parálisis, creo que era parálisis del sueño, como se le dice. Bueno, me despertaron mis padres, diciendo que yo estaba gritando, y estaba gritando fuerte. En ese momento, bueno, justamente empezaban las discusiones con mi ex, y para enero habíamos terminado. En los grupos, donde estaba, en redes sociales, ¿qué significaba? Se está entrecortando. Lo había soñado, lo soñaba una, dos veces. Perdóname, repetime lo último que dijiste, porque se entrecortó. Claro. Había preguntado en un montón de grupos qué significaba ese sueño. Sí. Porque lo soñaba constantemente. Ajá. Y me habían dicho que ese sueño era más o menos algo que iba a pasar. Ajá. No ahora, sino después, más adelante. Por ejemplo, el fuego era la discusión. Que ella me esté desgarrando el estómago era que me iba a desilusionar, me iba a hacer algo malo. Y, bueno, básicamente es eso. O sea, fue terrible el sueño desde la imagen que tuviste de que terminabas prendiendo fuego a tu mujer y que ella te desgarraba el estómago. Digamos, eso después lo tradujiste con esta metáfora y que es lo que terminó pasando. Claro, después pasó que esto fue hace poco. Yo soñé que ella estaba entre un montón de gente vestida de negro, completamente de negro. Sí. Estaba, tenía de negro, tenía mal gesto, tenía cara de tristeza. Toda de negro, entre un montón de gente que no conocía. Bueno, esto también lo empecé a preguntar y me dijeron que o podía haber sido una desgracia para ella o que se le murió un familiar. O sea, vos ya no estás con ella, vos ya te separaste, no volviste. Claro, ella ya me había separado. Habían pasado, creo que tres semanas que no sabía nada de ella y eso se sueña. Bueno, esto fue un miércoles, me acuerdo. Y yo decía, bueno, no puede pasar una segunda vez. Bueno, pasó que entré a una red social, no me acuerdo, creo que Instagram, y vi que ella había publicado una foto de ella y de la abuela. Y había puesto, pasa en pasa abuela, con una cinta de luto. O sea, que lo que vos soñaste a ella, entre gente vestida de negro, es la muerte de su abuela que después se confirmó. Claro, sí, sí, sí. Tremendo. Gracias, Alan, por contarlo, che. Ah, por favor, Héctor, muchas gracias. Un abrazo. Hola, Mariela, buenas noches, te escuchamos. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te voy a contar una historia que le pasó a mi mamá. Mi papá falleció hace unos años, y desde que mi papá falleció, mi mamá va todas las semanas a llevarle flores. Es como su ritual. Durante muchos años yo la acompañé, pero bueno, esto que te voy a comentar habrá pasado hace dos meses, más o menos. Bueno, antes de la cuarentena, habrá sido, bueno, en febrero. Enero, febrero. Mi mamá compró las flores, todo, ingresa en el cementerio, va hasta el sector en donde está mi papá, que está en la parte de nichos, y advierte que hay una mujer que estaba ahí en el mismo, en la misma galería. Entonces mi mamá como que se sorprendió porque la mujer la miró y le sonrió. Y mi mamá como que pensó que tenía que tal vez, no sé, visitar algún familiar que está en el mismo sector que mi papá. Y mi mamá se apura todo, acomoda las flores rápido, y cuando se gira para decirle como que ya está, que ya tenía disponible el lugar, la mujer desaparece. No había nada. Mi mamá se asustó, bajó porque mi papá está en un primer piso, le dijo a los cuidadores y le dijo que se quede tranquila, que es una mujer que aparece siempre, y mi mamá todavía se acuerda exactamente cómo estaba vestida, todo. Y aparte lo que le llamó la atención era que la miró a mi mamá y que le sonrió. ¡Chan! Fue como que ¡Chan! Y hasta el día de hoy mi mamá me lo cuenta y me dice, ¡ay, no sabés lo que me pasó Mariela! Y bueno, me cuenta la misma historia, pero bueno. En el cementerio, eso pasó en el cementerio en San Martín. Pero bueno, siempre dicen que en los cementerios se ve este tipo de historias, pero en fin. Bueno, esta pasó en primera persona. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, gracias Mariela, un beso. Un beso, de nada Héctor. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. No pegamos un ojo. Hoy no pegamos un ojo. ¡Qué miedito! Trasloche Paranormal. Yo los voy a invitar a todos a escribir en vivo y en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral. Soy fan paranormal. Así llegué a la última hora de numeral. Soy fan paranormal. Te repito, ahora en vivo en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral. Soy fan paranormal. 140 caracteres, una foto o lo que quieras. Así llegué a la última hora de numeral. Soy fan paranormal. Si quieren ayudarnos, te podés suscribir a Bebana Radio. Entrás ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Ahí tenés todas las opciones de suscripción. Si no, envíanos un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. En la foto de WhatsApp de Bebana, si te metes ahora en el 11 27 84 107 3, te podés bajar la foto de nuestro perfil que tiene el código para hacer una donación Bebanera. Mañana, durante el día, bajate ese código, bajate la imagen a tu teléfono y con ese código vas a un Rapi Pago o Pago Fácil y podés ayudarnos con el monto que quieras desde 50 pesos. Lo que quieras. Yo te voy a invitar a que estés suscripto o no, nos ayudes porque estamos teniendo gastos imprevistos con el dólar que va aumentando mucho, ¿no? Si podés hacer una ayuda Bebanera en efectivo, del monto que quieras desde 50 pesos, es un montón para nosotros, nos ayuda. Bajate la foto del WhatsApp de Bebana del 11 27 84 107 3. Bajate esa foto. Con ese código que tenés en la foto, vas mañana a un Rapi Pago o a un Pago Fácil en cualquier lugar del país y le decís al cajero, quiero hacer un ingreso de dinero a este código y le podés cargar 50 mangos, 100 mangos o lo que quieras, ¿ok? Y lo que sea nos va a venir muy bien. Después, si querés, mandanos el comprobante, te van a dar un ticket, sacale una foto y mándamela por WhatsApp al 11 27 84 107 3. Le sacas una foto y me mandás el comprobante al 11 27 84 107 3 de tu recarga bebanera, ¿ok? La recarga bebanera. Nos ayudás un montón. Te repito, si querés el código, ahora lo voy a decir al aire. Si lo quieren anotar, tomen una lapicera, pero si no es más fácil. Te metes en el WhatsApp de Bebana 11 27 84 107 3. En la foto del perfil, descargate la foto, bájatela al teléfono y ahí tenés el código. El código es el 637 42 514 08. Es el código de recarga bebanera. En un rapipago o pago fácil. Te lo repito, 637 42 514 08. Bien, el código de recarga bebanera. Gracias por apoyarnos, por ayudarnos a poder seguir al aire, en vivo y no irnos nunca más. Quédense con nosotros. Un minuto y ya volvemos. Bebana, la evolución de la radio. Viaja escuchando Bebana. Hoy, la noche night es... Noche paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorelli. Noche paranormal. Súper noche paranormal. De lunes, usamos un numeral Soy Fan Paranormal. Numeral Soy Fan Paranormal. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis. Mago Blanco es escritor, conferencista y una noche más. Una noche más está con nosotros en vivo para hablar nada más y nada menos que de vírgenes que lloran y cristos que sangran a la luz de la parapsicología. El maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy. Acá estoy escuchando atentamente el programa. Sí, vos sabés que... Este es un tema que me interesa mucho porque... En un momento de mi vida lo desconocía por completo. Yo tenía 20 años, así que estoy hablando de casi 5 décadas atrás, y viajé un enero a hacer el curso intensivo de parapsicología que daba un famoso sacerdote jesuita de la misma orden del Papa Francisco que fue el padre Oscar González Quevedo. Él daba en las universidades de San Quieta, en San Pablo, Brasil, un curso intensivo que iba de lunes a jueves todo el mes de enero. Y los viernes teníamos, bueno, lo que se llamaba las tertulias, o sea, la parte menos formal. Allí fui. Y entre las cosas que nos enseñaba el padre Quevedo, siempre a la luz de la parapsicología, estaba esto que yo le he copiado el título. Él tenía un punto que se llamaba Vírgenes que lloran, Cristos que sangran. Y ahí me enteré de un fenómeno que explica la parapsicología que la Iglesia Católica ya prácticamente, justamente como se puede explicar desde la parapsicología, prácticamente no lo considera milagro. No deja de ser un hecho asombroso, y no deja de ser un hecho que en otros tiempos sí era considerado milagroso. Hoy ya conocemos que la explicación parapsicológica es muy válida. Pero que es justamente el hecho de que en distintos lugares del mundo, a veces más cerca de lo que uno piensa, hay crucifijos, estatuas de la Virgen María, como un enorme de yeso, de mármol, de lo que sea, que pueden estar en una iglesia, que pueden estar en la casa de una familia, y que repentinamente de un día para el otro empiezan, a veces sangran las vírgenes, a veces sangra el crucifijo, a veces llora. Bueno, este es un fenómeno que en general, cuando yo lo converso, la gente me mira como diciendo, qué cosa rara, no sabía. Yo te puedo garantizar que es un fenómeno mucho más frecuente de lo que parece. Por ejemplo, te podría decir que prácticamente, estando en cuarentena, pongamos fin de marzo de este año, tuvimos el caso en la ciudad de Salta de una figura, una estatista de la Virgen que lloró sangre. Lloró sangre. Lloró sangre. Es una Virgen que está a la vocación de la Rosa Mística, pero que lloró sangre. Esto tomó estado público, salió en los medios de difusión. Pero resulta que es la misma estatuita que viene teniendo estas exudaciones, llamémosle así, sanguinolientas, desde la primera vez que fue el 7 de abril de 2017. Y desde ese 7 de abril de 2017 hasta, puede volver a ocurrir, pero hasta el 24 de marzo tuvo 54 ocasiones registradas en que la estatua lloró sangre. Está perfectamente identificado dónde está la estatua, a qué familia la propietaria, el domicilio, todo, se han hecho investigaciones y una vez más nos encontramos allí con dos hechos que ya el padre González Quevedo como parapsicólogo nos señalaba. Para que esto ocurra, seguro, que la familia, el lugar, hay creyentes, pero creyentes, muy creyentes. hay gente que realmente, y segundo, se puede tomar muestras de la sangre y analizarla. Este es un tema importante, porque, como lo decía el padre Quevedo, pues hombre, si se trata de una manifestación realmente divina, bueno, si es Cristo, si es la Virgen que ha llorado, bueno, examinamos la sangre y no puede ser sangre humana. Claro. En el caso de las lágrimas, bueno, tomamos las lágrimas y no pueden ser lágrimas humanas, tiene que ser algo misterioso. No, no, no. Mira, en todos los casos es lágrimas humanas, sangre humana. Pero, con el caso de la sangre, es más interesante, porque, si la gente, supongamos, como este caso, donde la estatua está en la casa de una familia. Entonces, sí, son pocos los que tenés que investigar. Si las personas lo permiten, le tomás muestras de sangre a cada uno, las analizás, las cotejás con las muestras de sangre que sacaste del crucifijo o de la estatua de la Virgen y vas a descubrir que en algún caso, con relación a alguna de las personas coincide. Lo primero que se podría decir, ah, bueno, es un truco. No, 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 no. Coincide, y no coincide con cualquiera. Coincide con alguien que es un fervoroso creyente. Y no lo está haciendo a propósito. No es que va, se lastima, se saca un poco de sangre y se la pone al crucifijo o a la Virgen. No. Esto ocurre a través de un fenómeno parapsicológico que en parapsicología conocemos. Yo algo hablaba hace una semana o dos de esto, pero apenas acá en el programa. El fenómeno que llamamos en parapsicología de aporte. Esto es un fenómeno interesantísimo por el cual los humanos de manera inconsciente podemos provocar cambios en el mundo físico. Por ejemplo, por ejemplo, parte de nuestra propia sangre puede aparecer en otro lado. Por ejemplo, en un crucifijo o en una Virgen. O sea que se materializa nuestra propia sangre en ese objeto en el cual estamos colocando devoción. Que perfecto. El Padre que menos ya te hubiera puesto un 10. Perfecto. Excelente. Perfectamente explicado. Una devoción que tiene que ser intensa. Y enfocada porque, a ver, para la gente que nos está escuchando, cuando hay una fe tan fuerte y esta devoción, la imagen, en este caso la estatua, recibe la mirada atenta, enfocada y una energía, me imagino, muy potente. Claro, y en general es la persona que cuando la entrevistaste dice así porque yo ni bien me levanto, le rezo, voy y le pongo la mano en la cabeza, en el corazón, le pido que... Claro, hay una comunicación y yo, con esa devoción intensa, inconscientemente, estoy esperando alguna devolución de parte de ese Cristo que mi devoción o de esta imagen de la Virgen. Y qué mejor, qué mejor respuesta de que algo le pase a esa imagen. A veces llora, a veces exuda sangre. es un fenómeno, yo les decía, por eso traje este porque ocurrió en la Argentina, pero nada más. Esto, miren, hay noticias de imágenes de Cristo, de la Virgen que sangran, que derraman lágrimas, que derraman lágrimas de sangre inclusive, pero desde hace mil años por lo menos. Antes del saqueo de Roma que ocurrió en 1527, hay registro de una estatua al Maestro Jesús que la cantidad de testigos supera cualquier duda, estuvo llorando lágrimas rojas, lágrimas aparentemente de sangre durante varios días. Estoy hablando de 1527. Si me dejan mantenerme en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, van a la catedral y allí donde están los restos mortales del general Güemes y demás, pero entrando por el mismo lado que están los restos mortales del general Güemes, enfilan hacia el fondo, hacia lo que sería entrar, mejor dicho, el altar de la catedral, pero a la mano izquierda y ahí van a ver unas imágenes de dónde está el cartelito que dice en tal fecha, hablamos de dos siglos atrás, en tal fecha estas imágenes lloraron, así, lloraron sangre. Van a encontrar muchísimos lugares donde ocurre este fenómeno. Por ejemplo, en este caso que acabo de señalar coincidió con un terremoto. Bueno, suele ocurrir que frente a un acto de guerra, a un terremoto, hubo el desborde de un río, algo que pone en peligro la vida de los creyentes, alguna de las imágenes empiece a provocar estos fenómenos. Como yo les decía, mucho más frecuente de lo que parece. Acá tengo un pequeño registro que me hice. Por ejemplo, Bernal, Buenos Aires, 21 de junio, se ha cumplido hace poco nuevo aniversario, de 1988. La señora María Esther Fabiani vio cómo comenzó a manar sangre de los ojos de una imagen de María Rosa Mística. Pero, en ese mismo año de 1988, un mes después, en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, la señora Elena Rodríguez descubrió que la estatua también de María Rosa Mística, pero la que tenía allá en su casa, lagrimeaba sangre. A ver, acá tengo, 1992, también en Salta, 16 de noviembre de 1992, brotaron lágrimas del rostro de una estatua de la Virgen María del Rosario de San Nicolás. La Virgen María del Rosario de San Nicolás es una una devoción muy reciente en realidad, de fines del siglo XX. Sin embargo, fíjense que sucede en provincia de Buenos Aires, en San Nicolás de los Arroyos, pero acá yo ya tengo 16 de noviembre del 92, una Virgencita a la devoción de María Rosa Mística de San Nicolás que sangra allá en Salta. Digo bien, 1995, Munro, 12 de febrero de 1995, se descubrieron lágrimas de sangre en una imagen de la Virgen de Luján que estaba en la parte de adelante de la entrada de una casa familiar. Bueno, el fervor vecinal empezó, fue tal, la gente iba, hubo que poner una verja grande porque la gente ponía la mano, quería llevarse un poco de la lágrima que volvía a brotar. Este fue un fenómeno interesantísimo que en su momento los noticieros además los tomaron también porque la gente iba no solo por devoción sino como siempre queremos llevarnos algo, entonces ya que lagrimeaba bueno, pongo en mi dedito me llevo una lagrimita pero al rato estaba lagrimeando de vuelta con toda la gente adelante no había truco posible. Qué locura y qué hermosura también porque dentro de los temas parapsicológicos este me parece que es el más hermoso el que reafirma la fe para mucha gente y el que obviamente te conecta con lo más puro con lo más lindo digo, más allá de la explicación que tenga como vos bien decías creo que es un tema que llama mucho la atención también por eso Antonio. Totalmente, totalmente y una vez más en línea de lo que acabas de decir que suscribo perfectamente una vez más nos demuestra esas capacidades que los humanos podemos poner en acto en funcionamiento cuando nos metemos en ese mundo de la fe de la espiritualidad de lo trascendente ese mundo que hoy está bastante dejado a un costado y que sin embargo cuando alguien está dispuesto a atravesar por esos senderos resulta que descubrís las capacidades que los humanos tenemos vuelvo a decir acá en este caso el fenómeno de aporte esas lágrimas son reales pero son humanas han salido de una persona y se han teletransportado sin que la persona porque esto es lo que hay que subrayar sin que la persona lo esté buscando a conciencia no es yo quería hacer esto y me puse a llorar y entonces me saqué no, no, no la persona se asombra frente a esto y ese asombro le permite confirmar su fe que es lo que vos acabas de señalar es Antonio Laceras estamos en vivo numeral soy fan paranormal todos los comentarios las experiencias que hayan tenido en Twitter numeral soy fan paranormal numeral soy fan paranormal y las consultas que quieran hacerle Antonio sobre este tema o cualquier otro por Whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 el jueves la vamos a seguir obviamente con más consultas pero ahora te invito a dejar las redes Antonio con todo gusto me encuentran en Twitter arroba las eras Antonio arroba las eras Antonio Facebook mi página es Antonio las eras Instagram a las eras 1 a las eras con el número 1 al final y mi página web donde hay material van a encontrar material de estas investigaciones mías demás las actividades que hacemos es antoniolaseras.com muy bien ahí estamos Antonio querido buena semana nos escuchamos el jueves claro que sí luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo grande para vos también estamos en vivo noche de lunes numeral soy fan paranormal numeral soy fan paranormal hoy la noche night es noche paranormal señoras y señores llegó el momento la historia de Fernando Quiroga la historia central estreno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral soy fan paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral soy fan paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral soy fan paranormal todos en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral soy fan paranormal si todavía no te suscribiste hay un link en mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor 5 meses con super descuento metete ahora en arroba Héctor Locutor tweet fijado 5 meses de suscripción con super descuento 5 meses a 500 mangos hasta octubre incluido, entra a mi twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor, ahí tenés el link te decía, si te metes en mi whatsapp, en el whatsapp de Bebana 11 27 84 107 3, podes mandarnos un texto que diga Héctor, quiero suscribirme quiero apoyarlos, quiero tener el link de los 5 meses mandame un whatsapp al 11 27 84 107 3 te lo paso ahora en privado, quiero el link de los 5 meses Héctor, al 11 27 84 107 3, pero si querés hacer una recarga Bebanera estés suscripto o no, nos ayuda un montón desde 50 mangos, lo que quieras la haces en un pago fácil o en un rapipago mañana, durante el día bajate la foto de perfil del whatsapp de Bebana que ahí tenés el código de recarga Bebanera con ese código vas al rapipago pago fácil le decís al cajero quiero recargar en este código 50 mangos, 100 mangos o lo que quieras ok bajate la foto del whatsapp de Bebana de perfil del 11 27 84 107 3 bajate la y con esa foto en el teléfono le mostrás el código al cajero del rapipago del pago fácil y le decís que querés ingresar dinero a esa cuenta si no, el código es el 6 3 7 42 514 08 te lo repito 6 3 7 42 514 08 no lo dudes ayudanos si querés el código bajate la foto de perfil del whatsapp de Bebana del 11 27 84 107 3 por último este domingo empiezo el nuevo curso de locución este domingo 5 de julio todos los domingos de 4 de la tarde a 6 por Zoom es el curso grupo reducido me quedan dos vacantes si querés estudiar locución conmigo en vivo enviame un whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor pasame data del curso 11 27 84 107 3 te paso data por ahí por el whatsapp si te querés inscribir en el curso de locución online que empieza este domingo 5 de julio señoras y señores suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el atardecer de las bestias en primera persona parmenides sabat sostiene orgulloso sus 82 años nació en almagro buenos aires sus padres expatriados atenienses habían llegado en la primera oleada migratoria griega informal y poco conocida en estadísticas antes del año 1924 hoy reside circunstancialmente en colonia carolla córdoba no le molesta contarnos su historia su impresionante experiencia directa con la licantropía testigo directo de la presunta transformación de un hombre el lobo los hechos ocurrieron en algún punto de la primavera de 1953 yo tenía 16 años y solía acompañar a mi padre en el rastrojero de primera generación que teníamos un arma toste que orgullosamente usábamos para los menesteres camperos el anciano habla con lenguaje muy fino y medido a la usanza cordobesa toma mate y luego de convidarme lava discretamente la bombilla con un chorrito de agua caliente que tira al piso en su casa carollense eran tiempos de grandes emprendimientos y nos habíamos mudado con mi familia desde Junina Bahía Blanca allí mi papá oficiaba de Matarife en algunos campos cerca de Aldea Romana sin embargo la administración de uno cercano a la estación de Calderón era lo que nos llevaba diariamente y luego de hacer compras en Bahía Blanca a buscar el correo en Punta Alta tomando la ruta a Puerto Militar clara alusión al camino viejo a Punta Alta huella que hoy ya asfaltada cruza por detrás del barrio privado de Pago Chico en el límite distrital de Coronel Rosales solíamos encontrar un montón de conscriptos en el camino continúa el relato Don Zabat algunos en sus días francos generalmente los fines de semana agarraban algún rebusque en White otros caminaban a Bahía para la estación de trenes como fuere ese camino era transitado y tanto de ida como de vuelta la caja del rastrojero solía albergar a los que haciendo dedo nos proponían que los acercásemos unos kilómetros de uno o de otro sentido Don Parménides refiere puntualmente a una de esas tantas tardes en la inmensidad en las que acompañando a su padre por la ruta polvorienta un bache del camino hizo trastabillar el vehículo definitivamente en los años 50 las rutas eran imposibles de transitar después de una lluvia copiosa días antes habíamos tenido una semana de grandes chaparrones aislados en la zona lo cierto es que el camino estaba intransitable como ni siquiera era de ripio solíamos encajarnos en esa oportunidad una zanja de casi medio metro golpeó el chasis y tuvimos que esperar el auxilio de algún buen samaritano era la media tarde de un sábado y tengo ese recuerdo porque mi padre preparaba un oficio religioso para el otro día como no había iglesias ortodoxas en la zona nos juntábamos entre familias de la comunidad griega en el campo y un presbítero que iba un domingo cada tanto oficiaba un servicio ese día coincidía con los preparativos para el encuentro y ya anochecía sin poder llegar a destino el anciano hace una pausa frota sus sienes con denuedo y retoma con un cambio de voz parece estar reviviendo esas horas que lo marcaron para siempre recuerdo que la rezo lana de la media tarde nos había encandilado con persistencia acostumbrados los ojos a esa ceguera complaciente no vimos que de frente un hombre con sombrero de ala ancha mala traza y andar cancino se nos acercaba con una reverencia pequeña que denotaba simpleza condición servil y buena educación el individuo cobrizo y ahindiado no sonreía quitándose el sombrero se identificó como eugenio tolava roldán de quebrachal y por su aspecto desgreñado podía inferirse que el hombre del norte no tenía que ver necesariamente con la armada parecía de una estampa foránea anacrónica un ciudadano de la nada arrancado de un ingenio salteño y transportado a esa ruta imprecisa respiraba agitadamente y mientras charlaba con el padre de parménides con don sibrán sabat tomaba dos hojas de coca de su pequeña alforja una de las tantas que colgaba de su cuello y espalda y las colocaba en su boca ayudó a don sibrán a sacar el auto de la zanja simplemente apelando a su fuerza parménides sentado sobre una piedra del camino vio como el forastero después de recibir pacientemente la explicación de su padre tomaba posición frente a la rueda hundida y solo apelando a sus brazos descomunales levantaba el esquinero hundido moviendo al rastrojero a la senda muy agradecido don sibrán encendió el motor y sacó un par de cigarros del interior del bolsillo de su saco convidó uno al quebrachaleño quien agradecido lo fumó con notable placer nunca hablé con mi padre acerca de los hechos refiere don parménides sin reparos y con una ronquera que indica cierto grado de nostalgia y dolor sin dudas fue una de las grandes deudas tanto para con mi vida con mi niñez mi padre nunca compartió con nadie de la familia la charla de esa jornada ni siquiera después del horror que vivimos caía la tarde en la extensión campera cuando los tres subieron al vehículo don sibrán se ofreció a llevar al hombre del norte en gratitud un par de leguas lo extraño del pasajero para los ojos del joven parménides era el profundo hedora estiércol que emanaba ya lo había notado de lejos cuando hablaba con su padre y ahora que el foráneo estaba viajando en la caja del rastrojero sentía que el olor se había intensificado o quizás era hedora faena del campo definitivamente no parecía un olor a heces específico o a prolongada sudoración corporal producto de la falta de aseo había algo muy raro en él en un momento del derrotero a 10 o 15 minutos de andar visiblemente descompuesto el extraño hombre golpeó la ventanilla desde afuera como si fuera un llamado antiguo Don Cibran paró la camioneta y tomó la escopeta que llevaba a su lado en la cabina siempre a los pies suyos y de Parménides ayudó al norteño a bajar de la caja y Parménides advirtió que este había cambiado notablemente de semblante y que inesperadamente lagrimeaba visiblemente afectado se miraron a los ojos el griego y el salteño cada uno heraldo de tierras lejanas unidos por los intrincados caminos del universo sin saber hasta ese mágico momento cuál era la enseñanza para ambos en esos instantes de zozobra del día la luna enorme y radiante emergió llena desde la mística de un profundo oriente magnético Eugenio Tolava Roldán temblando afiebrado se alejó unos pasos y saltó como enloquecido hacia el campo abierto esos momentos parecieron interminables antes de que su cuerpo toque el suelo Sibran notó que al extraño vagabundo se le habían dislocado dos de las articulaciones de los brazos el tiempo esa certidumbre de horror imparable se congeló en la impresión de los incautos testigos sobre la maleza oscura lo vieron caer pesado y también oyeron la enfermiza proyección gutural que hizo callar a la naturaleza un aullido imposible Parménides detrás del vidrio y sin dar crédito a sus ojos comprobó como desde el cuello del norteño desde la espalda comenzó a brotar un vapor denso al tiempo que una película oscura emergía de los poros era vellosidad Eugenio Tolaba Roldán el hombre cuyos ancestros originarios adoraban a la naturaleza sucumbía ante esta estiró con profundo dolor el brazo derecho mientras el hombro que comenzaba a sobresalir se retraía violentamente entre chasquidos óseos tras el cuello que ya había empezado a cortarse sin lugar a dudas el anónimo y noble campesino comenzaba una vez más a sufrir una horrorosa transformación la deformación expresaba una escena grotesca por momentos gritaba un hombre y por momentos aullaba un lobo y para cuando el maxilar se redujo se afinó y alargó el cuello robusto en pelaje se agitó en la sombra del crepúsculo Sibran Zabat hombre fuerte cayó de rodillas rodeando el rastrojero llorando temblaba y apuntaba vehementemente hacia la criatura con la osatura aún deficiente girones de piel y ropa y zafarrancho en los utensilios donde había carne y sangre humana se hirió doloroso y fatal un lobo de proporciones dantescas respirando con dificultad tomando aire con insigne proyección bestial la criatura caminó lento cuadrúpeda cauta y señorial hacia Sibran el griego desencajado pero firme le gritó que se detenga y Parménides empañando el vidrio de atrás moqueando y con el corazón desbocado en el pecho vio fatalmente al lobo mostrar las hileras de dientes tras instantes eternos el lobo que había sido hombre bajó la cabeza no sin sostener la mirada de quien le apuntaba con terror y lástima a la vez Parménides contaría tantos años después que la mansedumbre de su padre vislumbró detrás de la armadura diabólica los ojos del chaco salteño de tardes descalzas de pobreza extrema y bondad de pavura e incertidumbre invitándolo a la piedad un lejano pero preciso ulular rompió la escena incauta la brisa del sur y la noche eniesta dilapidaron certezas el lobo que también era hombre que seguía haciéndolo debajo de la piel sin preámbulos miró hacia el sudoeste y movió su inmensa musculatura en silencio comenzando a andar hacia la puesta del sol percibiendo la pulsión selenita creciente mientras Cibran bajaba el arma y lo observaba partir a veinte pasos tal vez de hombre no de lobo la bestia lunar volvió bruces hacia el griego y se vieron por última vez antes de perderse en la maleza a la mañana siguiente los peones hablaban de ganado desmembrado a unas pocas leguas de sangre por doquier pero también de un lobo de un huecufe así decía la peonada que habían acribillado a balazos después de un girar más con agua bendita cerca de la zona de baterías la ceremonia religiosa ortodoxa se realizó según los deseos de Cibran quien a diferencia de otras oportunidades abrazó a su hijo en todo momento durante el culto que ironía nacer hombre morir lobo a manos de hombres que disparan armas de hombres como si fuesen lobos esta historia es real escrita por Fernando Quiroga para la nueva radio.com de banaradio.com porque ahora tu celu es la radio bueno lunes a la noche que lo cerramos siendo tendencia en la república argentina numeral soy fan paranormal trending topic nacional numeral soy fan paranormal pueden seguir twitteando porque ya viene el bonus hasta las 3 de la mañana numeral soy fan paranormal numeral soy fan paranormal si quieren se quedan en la tele numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 o numeral soy fan paranormal pero lo que si o si tienen que hacer es suscribirse a Bebana Radio May exactamente te tenés que suscribir porque esto es voluntario es tu acto de amor para Bebana porque los programas ya están liberados antes quizás era bueno me suscribo para tener todos los programas ahora los vas a tener todos pero te pedimos que a cambio de todo eso voluntariamente vos puedas aportar tus 150 pesos a Bebana mensuales a través de tarjeta de débito o crédito o lo podés hacer también en efectivo si no contás con ninguna de esas otras facilidades de pago si estás en el exterior podés pagar a través de Paypal o de More Pagos también podés hacerlo así que esperamos tu suscripción obviamente te agradecemos a los que ya están suscritos desde siempre mil gracias no nos cansamos de decirles gracias pero si sos nuevito si recién te enganchás con la trasnoche si te la recomendaron primero recomendala y después suscríbete porque este es un proyecto hecho enteramente a pulmón y necesitamos de esa suscripción para subsistir así que dale para adelante dale para adelante como le da el para adelante conectado con su super micrófono bebanero en esta noche de lunes desde su búnker que está en en Barracas donde en La Boca no donde carajo era el barrio Centú Barracas Barracas La Boca ahora están teníamos razón los dos excelente bueno como arrancaste la semana bueno muy buenas noches todos arrancamos muy bien este y bueno con mucha esperanza como cada semana en estos últimos meses excelente yo digo que es como todos los días se ha transformado como en el día de la marmota ¿se acuerdan de la película de Bill Murray? si bueno que el tipo se despierta y son todos los días el mismo día porque él evidentemente algo tiene que corregir de su actitud o de su vida para poder seguir avanzando es una peli que está buenísima es muy simbólico y el tipo repite todos los días los mismos diálogos se despiertan con el mismo despertador ya llega un momento en que se deprime se quiere suicidar de hecho se suicida pero se vuelve a despertar al otro día o sea es todo como más o menos como vivir en cuarentena en esta época ¿no? es el día de la marmota todos los días iguales todos los días hay que ponerle onda ya fue ya falta cada vez menos me tenés que dar el calletazo de bueno bueno basta ya está ya está no en este tiempo capaz sobre todo mucha gente se volcó a la oración la oración y me gusta quiero hablar de este tema porque hay mucha gente que no cree en nada del otro lado y también está bueno la oración en la vida cotidiana o para ir ya a los papeles hablar con Dios hablar con Dios cada uno tendrá su forma incluso los que no creen en nada ante un momento de desesperación aparece ahí se aferran un poco a este Dios hablar con Dios es algo que se puede hacer cotidianamente Centu si se puede hacer como también hacer silencio o sea siempre para poder entrar en esa sintonía de diálogo es necesario tener la capacidad también de pausa y por supuesto la capacidad de poder tomar su momento el día por supuesto también uno haciendo actividades puede empezar a recrear una oración más este ilustrativa de la imaginería desde el poder ir viendo lo que sucedió en el día pero por sobre todas las cosas el mayor enemigo de la oración a lo que vos me preguntás es cuando nosotros empezamos a evaluar a evaluarnos o evaluar a Dios ahí ya no estamos en una oración ahí ya estamos en una batalla la oración lo que principalmente nos tiene que otorgar es tranquilidad una mirada digamos objetiva lo más objetiva posible y lo más plural y por sobre todas las cosas nos tiene que ayudar a enfrentar los desafíos la oración no es vamos a decir el atajo para lograr un objetivo al contrario es el vaso de agua para seguir caminando hay que tener muy claro eso porque si no entramos realmente en una especie de berenjenal creo que podemos salir mucho más confundidos que confirmados en nuestra necesidad eso es un poquito lo que te podría compartir así a grosso modo claro y oíme que querés decir con un vaso de agua y no a ver si te entiendo bien la oración no es una exigencia Dios uno digamos es esa esa manera hasta a veces medio extorsiva de dale Dios necesito esto hace esto yo si vos me das esto hago esto otro y eso desde la experiencia que te puedo brindar de los años lo único que genera es un camino de desamor o sea si vos amas a una persona y le exigís pruebas de desamor es porque en definitiva no estás amando estás queriendo o sea estás apropiándote de bienes o valores o este situaciones que a vos te requieren como especial interés pero el amor es una cosa diferente es la posibilidad de abrirse digamos a lo que pueda llegar de parte del otro más allá de lo que nosotros creemos que es importante para nosotros por ejemplo cuando a mi hijo yo le tengo que decir que no ante una necesidad de él obviamente yo estoy viviendo un bien mayor o sea y mi hijo en ese momento que va a decir no mi papá es malo porque me está dando esto y esto también nos sucede a nosotros no nos olvidemos que nosotros no lo tratamos solamente con una divinidad nosotros tratamos con una paternidad entonces también la paternidad muchas veces nos pide a nosotros que demos un salto de calidad en la mirada de lo que pedimos porque muchas veces las cosas no se dan como nosotros deseamos por ejemplo esta semana me tocó acompañar a una familia cuya la señora cuya madre quedó internada por el tema del COVID y bueno obviamente no tuvo la mejor resolución la madre falleció entonces ¿qué significa? Dios no la escuchó Dios no la ama o sea ¿qué significa? Dios se olvidó o significa que la vida también tiene otras posibilidades y estamos invitados a un mayor amor de la experiencia lo digo porque lo pensé con estas cosas ¿no? ¿se cortó? sí se entrecortó al final pero te entendimos totalmente el concepto y volviendo a la a la posibilidad de hablar con Dios hay una frase que dice que si Dios te contesta estás loco pero yo no estoy tan de acuerdo Dios no nos habla no lo podemos capaz no escucharlo pero no nos habla a través de otros no nos habla a través de un suceso que ocurre en ese momento en que lo necesitábamos la pregunta es esa ¿nos contesta Dios? sí permanentemente lo que pasa que como te dije hay que tener la atención y la pausa necesaria para poder también percibir ese susurro porque Dios no te nota está frisado yo quería agregar mientras se vuelve a conectar Centu que muchas veces y soy de ese grupo uno quizás quiere pero no sabe cómo ¿no? porque por ejemplo hablo desde mi caso yo no he tenido nunca una formación religiosa fui a colegio católico pero fui un año y medio nada más los últimos años de secundaria entonces era como que no tenía la formación necesaria o no no sé el protocolo para comunicarme con Dios ¿entendés? no sé si hay que abrir con un Padre Nuestro pedirle algo y cerrar con un Ave María ¿entendés? esa fantasía de que bueno hay que abrir el diálogo con una oración y después o no sé la fantasía de que cuando vas te confesas y te hacen rezar no sé cuántos Padres Nuestros depende del pecado que hayas hecho creo que tiene que ver con eso también pero sin darnos cuenta todos en un punto hablamos con Dios más allá de esa formalidad un poco tonta que yo te estoy expresando que muchas veces digo bueno yo quiero hablar con Dios pero no sé cómo hacer claro bueno en realidad uno cuando tiene un diálogo interno supuestamente también estaría hablando con Dios porque Dios está en todos incluso en nosotros entonces cuando uno hace un diálogo interno y de repente recibe una respuesta viste cuando te caen las fichas de algo por ahí ese es Dios contestándome también claro me estoy dando cuenta de algo y quizás tiene que ver con que yo con mi alma no estoy sola en este cuerpo sino que estoy acompañada por esa energía por ese Dios llámalo como quieras que me está dando en ese momento esa respuesta que estoy buscando y que me sirve claro creo que hay mucha gente que le pasa esto que no tiene la formación religiosa y que muchas veces Dios está atado solamente a la iglesia o a lo religioso y no tendría para mí ese es el error digamos creer que hay un esquema para hablar con Dios es un poco lo que decía Mike cómo hace para conectarse con ese Dios a propósito de que se desconectó Sentú y volvió a conectarse estás ahí Sentú ¿nos escuchás? ¿Hola? sí, te escuchamos te escuchamos ¿nos escuchás vos? sí, sí, sí perfecto decía Mike si hay un esquema para hablar con Dios digamos si hay una fórmula para establecer la conexión no, el amor no tiene esquema ni fórmula el amor lo que tiene es encuentro nada más o sea, la voluntad del encuentro claro, claro exacto exacto es la necesidad de querer es decir pero especialmente de querer escuchar es eso bien bueno ojalá que todos lo puedan lograr y nos gustaría leerlos también con el numeral Soy Fan Paranormal numeral Soy Fan Paranormal cerramos este lunes con la bendición de Alejandro Centurión Matías Tini 2010 Andrea Rato Esquilario Esteban Reisuan a cada uno de ustedes los convocamos para que también nos ayuden en este espacio que también es de oraciones que es espacio de diálogo ese espacio de amor ese espacio de encuentro ese espacio de poder también tener presente la necesidad del otro porque también rezar significa tener presente al otro por sobre todas las cosas y en ese otro descubrir también cuáles son las necesidades que yo encuentro las necesidades que yo recibo de satisfacción en el día a día y las necesidades también que hoy necesito volver a plasmar en oración por supuesto en diálogo y en amor que el Dios del amor el Dios de la vida el Dios que abraza también reciba nuestro silencio y nuestra palabra señores y señores la bendición de Alejandro Centurión en la noche del lunes quédense con nosotros ya empieza el bonus numeral Soy Fan Paranormal numeral Soy Fan Paranormal si quieren ir a la tele numeral Trasnoche 26 numeral Trasnoche 26 y mañana martes a las 9 de la noche volvemos en vivo May volvemos en vivo mañana chicos gracias por elegirnos que tengan buenas noches Centu volvemos mañana en vivo dale mañana nos vemos y vamos a ver si mejora esto de que me pierdo en la esquina ahí va a salir perfecto gracias a todos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chao hasta mañana bueno que cagazo con las historias ahora si después de la bendición de Centu el Águila a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor este bloque ya está grabado porque yo ya estoy en el canal pueden prender la tele canal 26 obviamente tiramos un tape hasta que yo llegue al canal pero ahí voy a estar en vivo en un minuto nada más en canal 26 ya pueden tuitear calentando motores numeral Trasnoche 26 numeral Trasnoche 26 ya pueden empezar a calentar motores para seguirla en la tele numeral Trasnoche 26 no tengo cuento tengo el libro del secreto lo que das a los demás te lo estás dando a vos los seres más iluminados de la historia nos han dicho que amemos a los demás no te dijeron que ames a los demás porque así serás una buena persona te están revelando el secreto de la vida te están dando la ley de atracción cuando ames a los demás vas a tener una vida increíble cuando ames a los demás recibirás la vida que mereces toda la ley se resume en un solo mandamiento amarás a tu prójimo como a vos mismo ama a los demás a través de la amabilidad del ánimo del apoyo de la gratitud o cualquier otro buen sentimiento y el amor volverá a vos multiplicado inundando de amor todas las cosas todas las áreas de tu vida la salud la economía la felicidad la profesión si le das negatividad a los demás con tu crítica mal humor impaciencia o cualquier otro sentimiento negativo la negatividad va a volver a vos hoy fue 29 de junio ya se termina el día pero se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Juan Alberto Badía que para mí además de ser un referente era un genio un sabio un sabio de verdad ¿no? que la tenía clarísima que que siempre dejaba una palabra más allá de su trabajo una palabra de aliento una palabra de fe una palabra de sabiduría en fin una palabra de un de un tipazo siempre hago referencia al mismo momento pero cuando le hicieron un homenaje a Juan Alberto Badía que para mí es y era la radio y la comunicación él supo conectarse con una parte espiritual cuando ya su cáncer estaba súper avanzado y y le hicieron una pregunta que respondió de una manera emocionante y que yo quiero compartir con todos ustedes para cerrar este programa Juan Alberto Badía respirá profundo que la respiración y respirá y lo haces todo en lo que está tu alcance poder hacer ¿no? y cuando empezás a ver los resultados que la pelea da ¿eh? te agrandás te empezás a agrandar y yo lo que le digo a a las personas que no todos los cuerpos son iguales que no todos los tumores son iguales que hay tumores que de verdad te llevan como se los llevaron a Adolfo como se los llevaron a Jorge como se los llevaron a Amazones como se los llevan a montones de gente pero digo amigos míos el llevar el cáncer es una mala palabra todavía en Fupero Octa pero no es cáncer y muerte no es tumor maligno y muerte no es así hay que pelearla hay que ponerle fe hay que ponerle garra y si te toca salir ah bandera, gorro beso hablado y a mi por ahora madera chicos no, no algo tengo que tocar con suerte Juan Alberto ¿y tuviste miedo? ¿vos crees en algo después de la muerte? si creo ¿saben que creo? que fue la muerte ¿qué? uy que días hoy ¿no? ¿sabes decir cosas? yo creo después de la muerte en vos yo creo que si uno no pasó al pedo por la vida si uno no no vivió solo para el ombligo de uno y para satisfacer su ego solamente yo voy a vivir en vos y y van a pasar los años y la gente va a decir uy yo conocía Juan y me esa vibración me mantiene vivo más allá de mi propia vida es triste el olvido es triste cuando nadie sabe que pasaste por esta vida es triste es triste trascender de seguir viviendo ¿eh? digo yo que no sé nada no sé nada gracias pero no 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 Gracias por ver el video.